Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a la Copa de México y Argentina, bienvenidos a Europa Universalis, a esta última ronda, a esta quinta y última ronda en la que se decide todo. Y bueno, vamos a ver por donde lo dejamos en el primer episodio. Bueno, hay gente que ya está casi a punto de morir, como es Quintana Roo, se lo han comido entre Veracruz, Yucatán y Tucumán, y bueno, pues le quedan aquí tres territorios a Quintana Roo, sigue sin aliados, así que puede ser la primera eliminada. Pero bueno, vamos a ver por donde lo dejamos, vamos a ver que guerras tenemos actualmente. Vamos a guerras actuales, tenemos a la Rioja contra Catamarca, vale, primera guerra que dejamos, hay, bueno, la Rioja 98% de puntuación de guerra contra Catamarca, solo le falta a ese día la costa de Gujarat, estos territorios de la costa de Gujarat, y la Rioja pues nada, tiene, bueno, voy a ponerme un momento, dame un segundito que me va a poner la clasificación, porque la Rioja creo que está, está bien, está bastante bien en la clasificación, bueno, dame un segundito que me ponga la clasificación en, aquí cerquita para estar viéndola, vosotros recordad que la tenéis en la descripción, la clasificación, y bueno, la Rioja, la Rioja, la Rioja, la Rioja, la Rioja, está en posición novena, actualmente en puesto de UEFA, y de momento no le está yendo nada mal este comienzo de esta Copa de México y Argentina, veremos a ver cómo le continúan las cosas. Vale, esa es la primera guerra que ya sabemos que va a ganar la Rioja, y después tenemos a San Juan contra Mendoza y Catamarca, pues San Juan atacando a Mendoza, un Mendoza que también está muy debilitado, empezó bastante mal esta Copa de México-Argentina, aunque Mendoza no tiene posibilidades de ir a la UEFA, así que, bueno, pues en realidad San Juan tampoco, pero bueno, San Juan quiere quedarse lo más alto en la clasificación posible, y con ello, pues está comiendo a Mendoza, y también está en guerra contra Catamarca, un Catamarca que está completamente aseado actualmente por la Rioja, así que, le damos a play, dicho esto, vamos a continuar en este episodio, seguramente veamos las primeras colonias, veremos a ver quién empieza primero a colonizar, América, y bueno, pues aquí está San Juan conquistando Gingue, y terminando de, intentando terminar esta guerra contra Mendoza. La Rioja no se le ha complicado nada contra Catamarca, no ha tenido complicaciones contra Catamarca, y bueno, veremos a ver por qué San Juan, pues nada, lo veo un poco lento a San Juan, aquí conquistando a Mendoza. Y bueno, pues esto, pues, San Juan no tiene posibilidad de clasificarse a la UEFA, pero la Rioja sí, así que es decisivo esto para la Rioja, y cuanto más fuerte esté San Juan, pues más problemas le pueden dar en el futuro a la Rioja San Juan y su aliado, que el aliado en San Juan es San Luis, si no recuerdo mal, sí, San Juan está aliado con San Luis, con alguien más, con San Luis solo. Bueno, pues nada, entre San Juan y San Luis le pueden dar en el futuro problemas a la Rioja. Así que puede ser determinante en la clasificación San Juan, aunque él no tenga posibilidades de entrar a la UEFA, puede ser determinante si consigue debilitar a la Rioja, y consigue debilitarle lo suficiente para que la Rioja pierda ese puesto de la UEFA, y se lo tenga que ceder a otro país. De momento, pues nada, pues San Juan ya ha conseguido la salida de Gingue, pues la Rioja ya tiene un 99% puntuación de guerra, no creo que tarde en firmar la paz, bueno, terminará de asediar estos territorios que le quedan por aquí, y veremos a ver qué territorios se come la Rioja de Catamarca, si prefiere estos territorios del norte, o prefiere los territorios de la costa de Gujarat, y bueno, pues ahí hemos visto la paz. Pues ha preferido un poquito de todo, ¿no? Tres territorios de aquí, de Lí entre ellos, tres territorios del norte, y tres territorios de aquí, de esta zona de Patán, Ammehad y Baroda. Bueno, pues un poquito de todo se ha comido la Rioja, tres de cada. Pues nada, Catamarca con ellos se queda debilitado, y ahora San Juan es la única guerra que tenemos, a no ser que haya una nueva guerra, pues sí, hay nueva guerra. Vamos a ver quién es Querétaro, madre mía, Querétaro, qué partida está haciendo. Está haciendo muy buena partida Querétaro, puede conseguir incluso un puesto en la UEFA, porque está en la posición 15, y con bastantes posibilidades. ¿A quién está atacando Querétaro esta vez? A Hidalgo. Pues vamos a ver quién está involucrado. Está en Querétaro, y en el bando de Querétaro tenemos a Sinaloa, vamos a poner esto aquí que no moleste mucho. En el bando de Querétaro tenemos a Sinaloa, y defendiendo a Hidalgo tenemos a Durango. Pues, ¿será suficiente Durango para defender a Hidalgo? Veremos a ver, ¿por qué Durango se va a tener que verlas aquí en el 1 contra 1 contra Sinaloa? Y, bueno, pues Querétaro yo creo que está lo suficientemente fuerte para ganarle a un Hidalgo, que está bastante debilitado. Así que, pues esto puede ser problemático. Puede ser problemático para Hidalgo. Hidalgo que, bueno, Hidalgo tenía muchas posibilidades con la posición 13 de entrar a la UEFA, pero como sigue así en esta Copa de México-Argentina va a perder todas sus oportunidades de entrar a la UEFA. Aunque, bueno, esto puede cambiar mucho, aunque da mucha partida, mucha quinta ronda por delante, pero es un mal comienzo para Hidalgo, un buen comienzo para Querétaro, que si sigue la cosa así va a adelantar a Hidalgo en la clasificación y es probable que le quite ese puesto de la UEFA tan deseado. Veremos a ver, veremos a ver, porque aquí vemos cómo Hidalgo ha traído a las tropas hacia el norte a intentar sacar a Sinaloa de la guerra, es buena opción intentar sacar primero a Sinaloa de la guerra, es buena estrategia. Aquí están las tropas de Durango asediendo Poznan. Y bueno, si consiguen sacar a Sinaloa de la guerra, pues ya solo van a tener que enfrentarse las tropas de Durango y, bueno, solo, las tropas de Durango Hidalgo contra Querétaro. Que, bueno, entre dos quizás puedan hacer algo más. Pero bueno, primero tienen que sacar a Sinaloa de la guerra. Ah, y Sinaloa ha iniciado una batalla, le gana a esas tropas de Durango, que tenía por ahí un poquito separadas de las demás. Y bueno, veremos a ver qué decide hacer Hidalgo, porque está andando por aquí. Y Sinaloa, por si lo tiene claro, va a asediar Gerard Deco, pero no, se va para Borno. Y bueno, no, Hidalgo también lo tiene claro. Ha empezado a asediar las dos fortalezas que tiene aquí Sinaloa. La Sinaloa, la fortaleza de Brunswick y la fortaleza de Magdeburgo. Ahí está, y también la fortaleza de Brandenburgo. Bueno, no, ha cancelado la asedio de Brandenburgo. Y bueno, Sinaloa decide que prefiere ir a acercarse con su compañero Querétaro, a juntar sus tropas con Querétaro porque tiene problemas, y también a empezar el asedio de Nuremberg. Bueno, interesante, interesante cuanto menos. Veremos a ver, porque pinta mal, no pinta muy bien para Hidalgo esto. De momento a Hidalgo le ha caído su capital, Roma. Sigue avanzando las tropas de Querétaro por Nápoles, y siguen asediando los territorios de la península itálica. Si se queda Querétaro con toda la península itálica, como digo, esto puede ser muy problemático para Hidalgo, porque le va a costar mucho recuperarse. Bueno, si consigue todas las territorios de la península itálica, Hidalgo será eliminado. Pero bueno, poco a poco le están pegando bocaos al pobre Hidalgo, entre unos y otros, y está perdiendo cada vez más territorios. Así que bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto. Pero Querétaro tiene muchas posibilidades de momento de entrar a la UEFA si sigue así, porque también se ha comido territorios de México, y está haciendo una partidaza. Querétaro quiere por todo alto entrar a la UEFA, y enfrentarse a todos los clasificados que están en la UEFA. Ya tenemos 5 clasificados para la UEFA de la Copa de España. Lo podéis ver, si veis la Copa de España, pues podéis ver quiénes son los 5 clasificados para la UEFA de esa Copa de España. Y bueno, pues también tenemos 5 clasificados para el Mundial ya, por supuesto, que salieron de esa Copa de España. Y veremos a ver quiénes son los que salen clasificados para el Mundial en esta Copa de México-Argentina de momento, y para la UEFA. De momento aquí vemos como Durango y Hidalgo siguen asediando los territorios de Sinaloa. Sinaloa, bueno, está bastante asediado, eh. Tiene bastante fortalezas y asediadas Sinaloa, pero aún le quedan unas cuantas que asediar a Hidalgo y a Durango, ya que han llegado tropas de Querétaro a ayudar a Sinaloa, y pues esto se le puede complicar tanto a Durango como a Hidalgo muchísimo, ahora que han venido las tropas de Querétaro aquí a apoyar y a defender a su aliado Sinaloa. Vale. Por otro lado, ¿ha terminado la guerra entre San Juan y Mendoza? Sí, ha acabado la guerra entre San Juan y Mendoza. Pues como veis, San Juan se ha comido muchísimos territorios de Mendoza, se ha quedado Mendoza con un par de territorios aquí en la costa, más aislados, y tenemos nueva guerra, es Nuken atacando a Mendoza. Pues Nuken quiere seguir, quiere un poquito más de Mendoza, quiere Costa India de Mendoza, y Mendoza puede ser la primera eliminada de esta Copa de México-Argentina. Está la cosa entre Mendoza y Quintana Roo, porque están ambos muy debilitados. Veremos a ver quién es eliminado antes, porque a este ritmo uno de los dos van a ser eliminados. Bueno, Nuken se va a comer también los territorios por ahí de Mendoza, y bueno, pues veremos, a ver, vamos a seguir viendo esta guerra de Querétaro contra Hidalgo. Madre mía, Querétaro ya tiene casi completamente asediado los territorios de Hidalgo, con ello un 60% puntuación de guerra, ya van a dejar completamente asediado de Hidalgo, y bueno, pues con ello, pues tiene tropas también por aquí, ayudando a recuperar a Sinaloa los territorios que le han asediado. Nayariz, porque esta... uff, Nayariz se ha metido en el bando de Querétaro. Pues F, F ya por Hidalgo y Durango, porque con la ayuda de Nayariz, estos se convierten en un 3 contra 2, ya podían casi... casi Sinaloa y Querétaro solos, pero con la entrada de Nayariz, esta guerra de Nayariz que está bastante poderosa, que se consiguió comer territorios aquí de Chihuahua, una Chihuahua que puede perder su puesto en la UEFA o en el Mundial, no sé en qué está clasificado, Chihuahua en la UEFA, en el octavo puesto. Pues puede perderlo, si no le hace... si no le sale una muy buena partida. Veremos a ver, porque de momento está bastante debilitado Chihuahua, y puede perder ese puesto de la UEFA y tener que cedérselo, por ejemplo, a un Querétaro que viene fuerte, que viene fuerte en esta quinta ronda. Vamos a ver, porque Sinaloa cada vez está más asediado, pero ahora con la ayuda de las tropas de Nayariz, yo creo que estarán mucho mejor, mucho más cómodos, y podrán ganar esta guerra al bando de Querétaro. De momento, pues ahí están ayudando Sinaloa, Sinaloa que diga Nayariz, y bueno, Sinaloa también se está ayudando a sí misma, por supuesto, a recuperar los territorios que la habían asediado. Querétaro y Sinaloa están intentando asediar los territorios de Durango, a su vez, para conseguir más puntuación de guerra y firmar una paz cuanto antes, sin desgastarse demasiado. Aquí hay batalla, las tropas de Hidalgo, contra las tropas de Sinaloa, Nayariz y compañía, y Hidalgo tiene un buen general de dos estrellas, pero llegan refuerzos por parte de Sinaloa, veremos a ver si llegan a tiempo, y llegan a tiempo los refuerzos por parte de Sinaloa, también llegan refuerzos para el bando de Hidalgo, por parte de Durango, pero no llegan a tiempo, se estampan esas 10K de Durango, y esto pinta muy mal, pinta muy pero que muy mal para Hidalgo y Durango. Pinta fatal, pinta fatal para ellos. Bueno, Nuken ya tiene casi completamente asediado a Mendoza, no creo que tarden en firmar una paz por allí, pero bueno, nada interesante que ver por allí, y esto también pues lo tenemos casi visto, ¿no? Ya tenemos claro lo que va a pasar, van a recuperar los territorios que han asediado a Sinaloa, y van a asediar completamente a Durango. Mira, han contratado incluso Durango, tropas a Guanajuato para intentar defenderse, pero no creo que sean suficientes esas 22.000 tropas de Guanajuato, por parte que ha contratado Durango. Así que bueno, están intentando recuperar Nuremberg, pero no creo que sea un motivo que sean suficientes, porque es un 3 contra 2, y 3 bastante poderosos como son Nayarit, como son Querétaro y como son Sinaloa. Así que dudo, dudo bastante que se puedan defender de estos 80% de puntuación de guerra para Querétaro. Aquí le han salido unos rebeldes a Hidalgo, que van a conseguir desasediar algunos territorios por aquí, y bueno, les sirve un poquito de ayuda a Hidalgo, pero no demasiado. Y bueno, pues nada, aquí siguen ganando batallas el bando de Querétaro, Nayarit y Sinaloa, y bueno, pues recuperando los asedios que le han hecho aquí a Sinaloa, como digo, y empezando a asediar los territorios de Durango poco a poco. Bueno, pues aquí están las tropas que ha contratado Durango a Querétaro, que han perdido una batalla, y bueno, pues Guanajuato le ha vendido esas tropas a Durango, pero no van a ser suficientes para poder defenderse del avance enemigo. Así que bueno, pues este team lo está recuperando ya a Querétaro, también están recuperando Bremen y bueno, pues Brucewick, por aquí, también están recuperando. Están recuperando todos los territorios, a su vez, pues no tardarán en empezar a asediar los territorios de Durango y conseguir más puntuación de guerra con ello, y no tardarán en firmar una paz Querétaro con Hidalgo. Veremos a ver qué territorios se queda Querétaro de Hidalgo, porque se puede quedar seguramente unos cuantos, seguramente se pueda quedar unos cuantos territorios Querétaro aquí de la península italiana. Veremos a ver cuál es que decide quedarse. Si decide quedarse Roma y territorios de costeros hasta Nápoles, o decide quedarse con Bolonia y Florencia, Arecho y Romagnia. Veremos a ver cuál es que decide quedarse Querétaro. Lo iremos viendo. Bueno, aquí sigue perdiendo batalla Durango, y bueno, pues poco a poco esto será más puntuación de guerra para el bando de Querétaro. Pero bueno, ¿cómo va Neuquén ya firmado paz con Mendoza? Mendoza se ha quedado reducido a dos territorios, así que puede ser fácilmente eliminada de esta Copa de México-Argentina, de esta quinta ronda. Y bueno, pues Neuquén se ha quedado con toda esta costa india de aquí. Así que veremos a ver. Neuquén lo veo con pocas posibilidades de ir a la UEFA, por no decir ninguna. Pero bueno, pues puede ser determinante para otros países que sí tienen posibilidades de ir a la UEFA al Mundial, como pueden ser Río Negro, La Rioja y compañía. ¿Con quién está liado Neuquén? Neuquén está liado con Buenos Aires, Santiago del Estero y La Rioja. Pues mira, Neuquén está liado con La Rioja, así que puede ser bastante determinante en esta quinta ronda. Aunque, bueno, pues aunque haya países que no tengan posibilidad de ir a la UEFA, como lo digo, pueden ser determinantes para otros que sí tienen posibilidades. Así que bueno, veremos a ver, veremos a ver. Recordamos que Neuquén está aliado con Buenos Aires, hemos dicho, con La Rioja y con Santiago del Estero. Sí, Buenos Aires, Santiago del Estero, Buenos Aires, Santiago del Estero y La Rioja. Buenos aliados para Neuquén, pero a ver si lo suficientemente fuertes. Vale, La Pampa, ¿con quién está liado La Pampa? Con Chaco, La Pampa está liado con Chaco, está liado con Entre Ríos y está liada con La Rioja también, La Pampa. Madre mía, pues ¿cuántos aliados tiene La Rioja? La Rioja está aliado, Neuquén, Santiago del Estero y La Pampa. Bueno, con esos tres. Bueno, buenos aliados para La Rioja para intentar conseguir mantener esa posición en la UEFA. Bueno, vamos a ver, Querétaro ya tiene un 88% puntuación de guerra. Solo tenemos esta guerra actualmente. Le podemos dar incluso velocidad 4 para avanzar un poquito más rápido. porque está bastante claro que esta guerra la va a ganar Querétaro. Aquí hay batalla, batalla que pierde Hidalgo. Y bueno, pues cada vez más recuperados Sinaloa a sus territorios. Tiene más recuperados sus territorios Sinaloa. Hidalgo sigue completamente asediado. Y pues nada, pues aquí intentando asediar Hidalgo a los territorios de Nayarit, pero no creo que sea suficiente. No creo que sea suficiente con asediar los territorios de Nayarit. Vienen las tropas de Nayarit a asediar Nuremberg. Y bueno, pues no creo que tarde Durango en ser completamente asediado por todas las tropas enemigas. Aquí están las tropas de Querétaro intentando defender las tropas que están intentando asediar los territorios de Nayarit. Y bueno, pues Nayarit recuperando todos los territorios que la habían asediado anteriormente. Y bueno, 78% puntuación de guerra para Querétaro. Bueno, aquí le saltan un montón de rebeldes a Hidalgo. Esto lo va a tener que eliminar Querétaro si no quiere que los rebeldes les quiten la fortaleza de Florencia y de Roma. Así que Querétaro va a tener que acabar con esos rebeldes si no quiere que le quiten puntuación de guerra por ahí. Vale, parece ser que han sacado Durango de la guerra, no. Pero bueno, tienen un 96% de puntuación de guerra así que no tardarán en firmar una paz. Vale, solo tenemos esta guerra de momento. Seguimos en velocidad 4 con ello. 97% puntuación de guerra, como os digo, no tardarán en firmar una paz. Veremos a ver, como os digo, cuántos territorios se queda Querétaro aquí de Hidalgo. Veremos a ver si Sinaloa consigue algún territorio de Durango. Veremos a ver si consiguen asediarlo completamente a Durango. Quizás Sinaloa se quede con algún territorio de aquí del área de Durango. Y bueno, veremos a ver. Un Sinaloa que no sé si tiene oportunidades. Sinaloa, ¿cómo va la clasificación? Sinaloa, Sinaloa. Sinaloa no tiene posibilidades. Está en la posición 44. Así que no tiene posibilidades de ir a la UEFA ni nada por el estilo. Menos 440 puntos. Vale, ahí han firmado la paz. Uh, pues sí se ha quedado Roma. Se ha quedado Roma, Querétaro. Se ha quedado Roma y se ha quedado con Florencia. Bueno, dos territorios muy importantes. Solo son dos territorios, pero muy importantes. Florencia 29 de desarrollo y Roma 28 de desarrollo. Bueno, pues dos territorios clave. Clave además para hacerse más fuerte aquí en el nodo comercial de Génova. Así que pues nada, pues Querétaro se hace conquista Roma. Querétaro conquista Roma y veremos a ver Hidalgo. Porque Hidalgo sigue aliado con Durango y no es una muy buena alianza para intentar darle la vuelta a la situación. Pero bueno, veremos a ver. Vale, tenemos dos guerras. Vamos a darle a velocidad 3. Y vamos a ver. Primera guerra, Río Negro. Bueno, ya empieza a haber movimiento por aquella zona que no había movimiento antes. Vamos a ver, Río Negro. ¿A quién está atacando? Río Negro está atacando a Buenos Aires. Vamos a ver quién está involucrado en esta guerra. En el bando de Río Negro tenemos a Córdoba. Tenemos a San Luis. Y tenemos a Santa Cruz. Santa Cruz, que está aquí. Y defendiendo a Buenos Aires tenemos a Chubut. Defendiendo a Buenos Aires. A Newken, un Newken bastante poderoso. Y a Santiago del Estero. Un 4 contra 4. Interesantísima esta guerra. ¿Por qué es la guerra? Por la conquista de Jinping. La conquista de Jinping, que es esta de aquí que ya tiene controlada Río Negro. Bueno, pues interesantísima esta guerra. Veremos a ver cómo va avanzando esta guerra. Porque puede ganar cualquiera de los dos bandos. Y vamos a ver cuál es la otra guerra que tenemos. Michoacán atacando a México. Bueno, vamos a ver quién está involucrado en esta guerra. Porque había gente involucrada. Michoacán atacando a México. ¿Qué quiere Michoacán? Quiere Palencia. Michoacán quiere la reconquista, de hecho, de Palencia. Vamos a ver quién está involucrado en esta guerra. En el bando de Michoacán tenemos a un Querétaro muy poderoso. Con Roma ya bajo su control. Y defendiendo a México tenemos a Tlaxcala y tenemos a Jalisco. Bueno, pues se le puede complicar esto al Michoacán y a Querétaro porque es un 2 contra 3. ¿Consiguirá defenderse México de este 2 contra 3? Pues lo veremos próximamente. El problema es que a Tlaxcala le va a ser complicado trasladar sus tropas a la península. Porque es probable que le gane navalmente Michoacán a México y a Tlaxcala. Aunque a Jalisco... Bueno, veremos a ver si a Jalisco también. Aquí están luchando, de hecho, la flota de Jalisco contra la flota de Michoacán. Veremos a ver quién gana. Pues le gana a Michoacán a la flota de Jalisco actualmente. Bueno, pues nada. Veremos a ver cómo va avanzando esta guerra. Tenemos dos guerras bastante interesantes ambas. Pues nada, pues Tlaxcala sí está ayudando y de hecho ha traído 26.000 tropas a asediar Roma. Roma actualmente conquistada por Querétaro. Así que pues Tlaxcala va a ayudar por este lado. Veremos a ver si México consigue defender la península. Pues de momento parece ser que están avanzando las tropas de Michoacán. Ya tienen asediado Toledo y Madrid. Y Jalisco empieza a traer tropas para la zona. Veremos a ver por qué Jalisco se las va a tener que ver también con Querétaro. Un Querétaro que, bueno, quizás esté un poquito debilitado de la guerra anterior contra Hidalgo y Sinaloa. Pero no sé si lo es suficiente debilitado. Bueno, sí, tiene pocas soldades acá por lo menos Querétaro. Veremos a ver qué pasa por ahí. Pero bueno, vamos a volver también por aquí. Que también está interesante. Río Negro. A Río Negro le están avanzando las tropas de Chubut por la península de Malaya. Y bueno, pues la península de Malaya. Y bueno, pues Neuquén está siendo arrasado por San Luis parece ser. No sé dónde estarán las tropas de Neuquén. Pero por aquí no están. Veremos a ver por qué recordamos quién está involucrado en esta guerra. En el bando Río Negro tenemos a San Luis, a Córdoba y a Santa Cruz. Quizás Santa Cruz, bueno, sí, Santa Cruz ayudará a asediar aquí las Filipinas, supongo. Y asediar a territorio de Chubut. Así que sí va a ayudar Santa Cruz un poquito en esta guerra. Pensaba que no iba a ayudar mucho, pero sí, sí tiene ahí sitios que poder asediar. Bueno, pues en el bando defendiendo a Buenos Aires tenemos a Neuquén, a Santiago del Estero y a Chubut. Es un 4 contra 4 bastante interesante. De momento, Río Negro tiene 3% de puntuación de guerra a su favor y está ganando esta guerra de momento. Pero bueno, veremos a ver por qué a Neuquén es probable que lo saquen de la guerra si sigue San Luis avanzándole por sus territorios. Bueno, a Río Negro lo están debilitando un poquito entre Neuquén y entre Chubut, que le están avanzando por sus territorios también. Así que bueno, eso debilitará un poquito a Río Negro. Aunque económicamente está bastante bien, así que tienen que asediarle muchos territorios a Río Negro para dejarlo debilitado económicamente. Pero veremos a ver si lo consiguen dejarlo debilitado suficiente económicamente. Pero bueno, San Luis está avanzando por Neuquén, pero el problema que tiene San Luis es que a San Luis le está avanzando Santiago del Estero. Así que se tendrá que recular y dar la vuelta. De hecho, Neuquén va a apoyar a esas tropas de Santiago del Estero e intentar sacar a San Luis de esta guerra. Aquí esta guerra la gana que primero saque aliados del otro de la guerra. Así que veremos a ver qué aliados salen primero de esta guerra. De momento, Córdoba va a ser difícil sacarlo porque tiene muchos territorios que asediar. Aunque bueno, ya se está encargando de ello Santiago del Estero. De hecho, tiene bastantes territorios asediados por aquí Córdoba. Así que se está encargando de sacar a Córdoba a Santiago del Estero y a su vez debilitar a San Luis. Pero bueno, veremos a ver quién se carga de ello. Vale, Chubut ha perdido aquí una batalla contra Río Negro. No ha podido avanzar mucho más por la península de Malaya. Y bueno, pues por aquí también está Neuquén intentando asediar territorios de Río Negro, intentándolo debilitar. Y de momento Río Negro, menos 2% puntuación de guerra. No se le está dando todo lo bien que a él le gustaría a Río Negro. Veremos a ver qué aliados se salen antes de la guerra. De momento tienen todos entusiasmo de guerra alto. Así que puede pasar cualquier cosa todavía. Esta guerra está muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Porque puede pasar cualquier cosa. Recordamos, aliados de Río Negro son Córdoba, San Luis y Santa Cruz. Aliados de Buenos Aires, Neuquén, Chubut y Santiago del Estero. De momento, San Luis está siendo bastante asediado. También ha traído tropas hasta San Luis Chubut. Parece ser que al primero que quieren sacar de esta guerra es a Chubut. De hecho, aquí ha traído tropas a Buenos Aires también. Parece ser que sí, que es al primero que quieren sacar de la guerra, San Luis. Veremos a ver si consiguen sacar a San Luis de la guerra. San Luis aliado de Río Negro. De momento, de los aliados más asediados de Buenos Aires, de momento es Neuquén. Es el aliado más asediado de Buenos Aires. Pero vamos a ver si consiguen sacar también al Neuquén de la guerra. De hecho, se está encargando Córdoba de empezar a asediar los territorios de Neuquén. Y San Luis, pues parece ser que recula con sus tropas. Le gana una batalla aquí en Neuquén. Y recula con sus tropas para defender su territorio. Veremos a ver si lo consiguen. Y bueno, nos vamos a la otra guerra interesante que hay. ¿Alguna guerra más aparte de esta? Vale, sí hay nuevas guerras. Esto no para. Pero bueno, la otra guerra interesante que tenemos es esta de Michoacán contra México. Pero bueno, vamos a ver las otras guerras que hay. Tenemos a Coahuila atacando a Durango y a Hidalgo. Coahuila contra dos. Coahuila otra vez se mete contra dos. Creo que se metió en el episodio anterior también contra dos. Esta vez se mete contra Durango y Hidalgo. ¿Podrá Coahuila contra Durango y Hidalgo? Pues es probable, porque Hidalgo está bastante debilitado. Y Durango también, de la guerra anterior. Veremos a ver por la conquista de Borno. Bueno, veremos a ver si lo consigue Coahuila. De momento puede ser posible que lo consiga. Pero le va a costar bastante porque se está metiendo contra dos Coahuila. Así que puede ser que le cueste bastante. Y la otra guerra es Tierra del Fuego contra Santa Cruz. Pues uno de los aliados. Uno de los aliados... De Río Negro, que es Santa Cruz, está siendo atacado por Tierra del Fuego. Y con ello esto sale debilitado también Río Negro. Vale, esas son las otras dos batallas que tenemos. Pero bueno, nos vamos a centrar en la otra batalla que tenemos por aquí. Michoacán atacando a México. Bueno, en el bando de Michoacán se ha metido también... O pues F por México, Jalisco y Tlaxcala. Porque en el bando de Michoacán se ha metido Colima y se ha metido Puebla también. Así que con Colima y Puebla en el bando de... En el bando de Michoacán esto se convierte en un 4 contra 3. Tienen pues mayoría de tropas y mayoría de países involucrados. Y con ello Puebla pues se puede encargar de Tlaxcala. De sacar a Tlaxcala de la guerra junto con Michoacán. Jalisco lo va a tener difícil. Contra Colima y Querétaro. Y Tlaxcala pues... Tlaxcala lo va a tener difícil. Como digo, porque le van a venir tropas de Michoacán, de Puebla. Y bueno, pues México también. Le van a hacer un sándwich entre Colima, Querétaro y Michoacán. Pues nada, esto se convierte bastante en una guerra a favor para el bando de Michoacán. Y bueno, pues... Madre mía, Querétaro puede conseguir su puesto en la UEFA porque está bastante fuerte. Además ha liado con Michoacán que parece ser que va a ser poderoso en esta partida también. Si se consigue comer toda la península ibérica. A ver, vamos a ver si consigue aguantar México de alguna manera. Pero de momento se le están complicando las cosas al mexicano. De momento se le están complicando bastante las cosas al mexicano. Que dudo que pueda defenderse de esta guerra. Volvemos a esta guerra interesantísima entre Río Negro y Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires está casi completamente asediado ya. Mira, aquí vemos tropas que ha contratado Santiago del Estero a La Pampa. En el territorio de Buenos Aires. Santiago del Estero ha contratado tropas para ayudar a Buenos Aires a defenderse de esta guerra. Bueno, San Luis está bastante asediado. Vamos a ver, Río Negro tiene un menos 2% de puntuación de guerra. De momento no se le está dando todo lo bien que le gustaría a Río Negro esta guerra. No se le está dando todo lo bien que le gustaría, como digo, a Río Negro. Mientras Tierra del Fuego está atacando a Santa Cruz. Y bueno, veremos a ver si Tierra del Fuego consigue debilitar los 600 a Santa Cruz. Madre mía, Chubut está creando aquí una barbaridad de tropas. Veamos a ver porque va a querer seguir avanzando seguramente por la península de Malaya. Hacia los territorios de Río Negro. Bueno, el que más debilitado veo aquí es a San Luis. Que de hecho es el único que tiene entusiasmo de guerra medio. Bueno, no, Chubut también tiene entusiasmo de guerra medio. Recordar que el entusiasmo de guerra, pues cuanto más bajo lo tengan, pues más probabilidades de que se salgan de la guerra. Y de momento a San Luis lo tienen bastante asediado. Y como digo, si sacan a San Luis de esta guerra del bando de Río Negro, a Río Negro se le puede complicar la situación bastante. Un Río Negro que de momento está clasificado para el Mundial, pero si hace una mala partida quizás no se clasifique para el Mundial. Así que ella puede hacer una buena partida a Río Negro si quiere conseguir su clasificación para el Mundial. Vamos a ver, Buenos Aires creo que está sin muchas posibilidades de ir al Mundial. Y uuuh, he oído el sonido de la guerra. Vamos a ver quién es. La Pampa. La Pampa atacando a Río Negro parece ser. Sí, La Pampa atacando a Río Negro. Uy, 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 uy. Pues F por Río Negro que le está atacando también la Pampa. La Pampa quiere aprovecharse de esta situación. Pues esto va a debilitar muchísimo a Río Negro. Esto es probable que lo termine perdiendo Río Negro y que lo debilite bastante. Con ello, pues Río Negro puede perder puesto al Mundial. Bueno, aún queda mucha ronda por delante. Así que puede pasar cualquier cosa. Pero no es un buen comienzo para Río Negro, parece ser de momento. Vale, seguimos con las guerras que ya sabíamos. Coagula con Durango. La Pampa, nueva guerra contra Río Negro. La Río Negro contra Buenos Aires que sabíamos. Tirar al fuego contra Santa Cruz, la sabíamos. Michoacán contra México, que ya sabíamos. Y Tabasco atacando a Búa. Bueno, a Búa que es este que se independizó por aquí. Que no es nada interesante. Bueno, pues vamos a ver cómo se queda la situación de Río Negro por aquí. Porque se le puede complicar bastante, como os digo, esta situación a Río Negro. Pero, y por su parte de la Pampa, también parte de sus tropas las tiene vendidas a Santiago del Estero. Pero bueno, está contra el bando enemigo, así que, contra el bando contra el que está la Pampa. Así que, bueno, pues está bien, está bien vendida de momento por parte de la Pampa. Aquí Río Negro, pues está sin soldadesca, así que, y luchando contra Chubut. Parece ser que le va a ganar esa batalla a Chubut. Y va a impedir el avance de la estropa de Chubut por la península de Malaya. Pero se le acaba de complicar las cosas a Río Negro. Uy, parece ser que han sacado además a San Luis de la Guerra. Sí, han sacado a San Luis de la Guerra. Así que Río Negro se queda con un aliado menos. Pues, esto decía que quien antes consiguiese sacar a aliado de la guerra, es más probable que ganase. Y en este caso, pues, han conseguido sacar a San Luis del bando del Río Negro. A Río Negro solo le queda la alianza de Córdoba y solo le queda la alianza de Santa Cruz. Así que se le puede complicar bastante, bastante la situación a Río Negro. Córdoba está siendo asediado por Santiago del Estero por aquí. No tardará en ser asediado, bueno, Córdoba, San Carlos de la Guerra, se han cargado de asediar casi completamente a Buenos Aires. Entonces, bueno, por lo menos Río Negro tiene Jinping, tiene un 3% de puntuación de guerra con ello. Y con ello, bueno, pues, está consiguiendo de momento ganar la guerra con poca porcentaje de guerra. Pero si se alarga esto mucho, es probable que sea un problema. Aquí están avanzando las tropas de Córdoba por los territorios de Nuken. Veremos a ver si consiguen sacar a Nuken de la guerra. Se quedarían las cosas igualadas, pero para ello tienen que conseguir sacar a Nuken de la guerra. Y eso va a ser complicado para que se queden las cosas igualadas un 3 contra 3. De momento, Buenos Aires tiene posibilidades de conseguir ganar esto. De momento, aquí, pues, Córdoba está a mitad de Córdoba asediada, pero aún tiene entusiasmo de guerra alto. Si no recuerdo mal, Córdoba. Bueno, ya tiene entusiasmo de guerra medio Córdoba y Nuken también, ¿eh? Están empezando a tener entusiasmo de guerra medio varios países. Veremos a ver. Porque esto puede ser una oportunidad de defenderse a Buenos Aires, ahora que han conseguido sacar a San Luis. Pero, bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto. Vámonos. Vámonos para México. México que se está defendiendo medianamente bien. De momento, Michoacán tiene un menos 2% de puntuación de guerra. Pero, bueno, creo que esto, conforme se alargue para México, va a ser una derrota para ellos. Porque es que se ha metido Colima y Puebla también. De hecho, a Trascala lo tienen casi completamente asediado al pobre. Al pobre de Trascala. Aquí entre Puebla y demás se han encargado de ello. Pero, mira, Trascala ha contratado tropas de Veracruz a Veracruz para intentar defenderse del avance de las tropas de Puebla. Pero no sé si sean suficientes. Yo diría que no. Así que, bueno, pues esto pinta mal para México. Para que no podamos engañar. Pinta mal para México. A Jalisco es muy probable que lo saquen de la guerra también. En cuanto se den la vuelta. Pero, bueno, no pinta tan mal. De momento solo tiene un 1% Michoacán de puntuación de guerra. Pero, bueno, en cuanto control en Palencia, que en ello están ya, pues tendrán un poquito más de puntuación de guerra. Y, bueno, ¿cómo le va Coahuila contra Durango e Hidalgo? Pues Coahuila, de momento, está avanzando, parece ser, exitosamente por los territorios de Durango. Y, bueno, después tendrá que debilitar a Hidalgo lo suficiente para poder firmar una paz. Pero, bueno, Coahuila, pues sí, avanzando por los territorios de Durango. De momento parece ser exitosamente. Y volvemos para acá, que esta es la guerra que me tiene a mí en vilo. De momento la Pampa debilitando a Río Negro. Río Negro se va a quedar bastante debilitado en la guerra contra Buenos Aires. Y, bueno, ha firmado ya Río Negro paz contra Buenos Aires. ¿Se ha quedado con Jinping? Sí, se ha quedado con Jinping, que ahora se llama Hating. Bueno, pues le ha quitado Río Negro, Jinping a Buenos Aires, que ahora se llama Hating. Y, bueno, pues es una provincia importante de once de desarrollo. Eso es un duro golpe para Buenos Aires. Pero, bueno, Río Negro ha conseguido salir victorioso. Ha conseguido una provincia ahí de Buenos Aires. Si se consigue alargar un poco más la guerra, quizás no lo hubiera ido también a Río Negro. Y ahora veremos a ver si Río Negro se puede defender contra la Pampa. Porque está debilitado, está sin soldadesca. Y, bueno, la Pampa parece ser que ha conseguido avanzar bastante por aquí por los territorios de Río Negro. Y, como digo, Río Negro está sin soldadesca, está debilitado. Veremos a ver el número de tropas. Es mayor el de Río Negro, aunque el de la Pampa, ¿eh? Tiene más tropas de Río Negro que la Pampa, así que se le puede complicar esto a la Pampa. Pero la ventaja de la Pampa es que la Pampa sí tiene soldadesca. Y económicamente está bastante bien. Podría contratar incluso mercenarios. Si la Pampa quisiera, yo si fuera la Pampa contrataría mercenarios para asegurarme ganar esta batalla, esta guerra. Y, bueno, pues aquí va a perder una batalla la Pampa, ¿eh? Aquí va a perder una batalla la Pampa. Y, bueno, eso va a ser, pues, menos soldadesca para la Pampa. Así que si se consigue quedar en cero de soldadesca para la Pampa, puede ser un problema. Por cierto, ¿qué quiere conquista de Chaiyapum? Chaiyapum, ¿cuál es? Esta de aquí, que no la tiene de momento controlada la Pampa. Así que, de momento, a la Pampa se le puede complicar esta guerra contra el Río Negro, ¿eh? Se le puede complicar esta guerra contra el Río Negro. Veremos a ver si consigue la victoria. Por cierto, ¿qué quiere tirar el fuego de Santa Cruz? Que no lo hemos visto. De hecho, tirar el fuego ya tiene un 51% de puntuación de guerra. Quiere pose. Pose, ¿qué es esta de aquí? Pues quiere el área de Celebes del Norte. Quiere el área de Celebes del Norte. Veremos a ver si tierra del fuego lo consigue. Pero, bueno, igualmente, aunque lo consiga, después tierra del fuego se va a convertir en Australia. Y creo que esos territorios no se van a convertir en Australia. Se van a quedar como tierra del fuego. Así que tierra del fuego está un poco mal hecha, la verdad. Eso de que se convierta en Australia no lo tenía yo pensado que pudiese pasar. Pero, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Se convierte en Australia y ya está. Para la próxima copa que hagamos, dividiremos a Australia en dos. Para que no se haga nadie Australia. No cambien de país. Bueno. Lo tendremos en cuenta para la próxima copa que hagamos. De momento, México ya lo veo mal. Completamente asediado casi. 37% de puntuación de guerra para Michoacán. Trascala también lo veo bastante mal. Casi completamente asediado. Y Jalisco, pues, poco a poco se va a ir debilitando. Pues, conforme vaya avanzando la guerra. Vale, tenemos guerra por aquí también, eh. Ay, madre mía. Esto no para. Esto no hay descanso. Vale. Coahuila contra Durango. Está ganando Coahuila de momento. Tiene casi completamente asediado a Durango. De momento, Coahuila ganando esa guerra. Después tenemos a Corrientes. Esto es una nueva guerra. Vamos a ver. Corrientes. Ya empieza a haber movimiento por esta zona. Que antes no lo había. En cuanto salta la chispa, como ya sabéis, empieza a haber movimiento por todos lados. Corrientes. Atacando a Santa Fe. Por la conquista de Daming. Daming, que es esta de aquí. Esta provincia de aquí. Y bueno, quien está involucrado en el bando de Corrientes. Tenemos a Córdoba. Y tenemos a Formosa. Y defendiendo a Santa Fe, tenemos a Santiago del Estero y Salta. Un poco lejanos los aliados de Santa Fe, ¿no? Pero bueno, en este caso no le viene mal. Porque Salta puede avanzar por los territorios de Formosa. Y Santiago del Estero puede avanzar por los territorios de Córdoba. Y sacar a los aliados de Corrientes de la guerra. Veremos a ver. Veremos a ver. Porque puede pasar. De momento, aquí va a presionar Corrientes. Como ya estamos viendo. Y bueno, pues aquí va a haber uno contra uno. Santiago del Estero contra Córdoba seguramente. Y aquí el uno contra uno de Salta contra Formosa. Así que veremos a ver por qué está igualada esta guerra. Tres contra tres. Guerra igualada. Me gusta. Guanajuato atacando a Chihuahua. Bueno, creo que le acaba de liar Guanajuato con la ventaja que tenía. Porque Chihuahua no está sola. Chihuahua está defendida por Nayariz. Así que es probable que Guanajuato la haya liado aquí. Porque se ha metido en una guerra contra dos. Y no creo que Guanajuato sea más fuerte que dos. No creo que Guanajuato pueda contra dos. Así que es probable que la haya podido liar aquí. Guanajuato y Chihuahua consiga recuperarse. Y tenga opciones de ir a la UEFA todavía. Porque ya sabéis que esto puede cambiar mucho. Y aquí la acaba de liar Guanajuato a meterse en una guerra contra dos. Veremos a ver en qué acaba esto. Después la Pampa contra Río Negro. Que de momento está perdiendo la Pampa. Parece ser que la Pampa no le puede ganar a Río Negro. No lo está consiguiendo. Parece ser de momento. Ganarle a Río Negro. Y bueno, tira al fuego contra Santa Cruz. Y le está ganando tira al fuego. Y bueno, Michoacán le está reventando. Está reventando a México. Bueno, vamos a quedarnos esta guerra de corrientes. Que me parece interesante. En la que puede pasar cualquier cosa. De momento es un 3 contra 3. Que me parece bastante interesante. Recordamos en el bando de corrientes. Tenemos a Córdoba y tenemos a Formosa. Y defendiendo a Santa Fe tenemos a Santiago del Estero. Y tenemos a Salta. De momento Santiago del Estero avanzando por los territorios de Córdoba. Si Santiago del Estero consigue debilitar lo suficiente a Córdoba. Para sacarlo de la guerra. Tiene posibilidades Santa Fe de poder defenderse. Veremos a ver. Veremos a ver. Y Salta, pues nada. Salta, si consigue debilitar a Formosa, pues lo mismo. Tiene posibilidad de Santa Fe de poder defenderse. Si esto ocurre así y Formosa gana a Salta. Pues a Salta saldría del bando de Santa Fe. Y a Santa Fe se le complicarían las cosas. Veremos a ver. Porque de momento parece ser que Santa Fe está yendo para los territorios de Córdoba. Sí, Santa Fe está yendo para los territorios de Córdoba. Está vendiendo un poquito su territorio aquí a manos de corrientes. Vamos a ver. Número de tropas. Está igualadísimo. Como veis está todo equilibrado. Son 3 contra 3 y tiene el mismo número exacto de tropas. Pero igual. Es que más igual no puede estar. Así que todo equilibradito. Veremos a ver quién consigue ganar esta guerra. Veremos a ver si corrientes consigue su objetivo que es Daming. Que ya lo tiene asediado. Que es este de aquí. Y bueno, pues veremos a ver. De momento va a estar igualado esto. De momento como también la Pampa pues luchando contra Río Negro por ahí. Batalla que acaba de ganar la Pampa-Río Negro. Pero se le está empezando a complicar las cosas la Pampa. Ella sola no puede contra Río Negro. Y es que Río Negro ha firmado la paz bastante rápido con Buenos Aires. Por solo un territorio. Y esto pues ahora se le puede complicar un poquito a la Pampa. Porque no está pudiendo contra un Río Negro debilitado. No está pudiendo contra un Río Negro un poco debilitado. Así que bueno. Pues lo dicho. Esto se le puede complicar bastante las cosas. Se le puede complicar un poquito a la Pampa. Veremos a ver. Veremos a ver. De momento. De momento. Sigue la guerra de Michoacán. No, ya no sigue la guerra de Michoacán con México. De hecho han firmado la paz. Y que le han quitado. Pues uff. Le ha quitado muchos territorios. Michoacán a México. Le ha quitado Toledo. Madrid. Almanza. Pues Segovia. Madrid. Nad, Salim. Y Kila. Bueno. Le ha quitado unos cuantos territorios. Michoacán a México. Y México con ellos ha quedado sin Toledo. Sin Madrid. Sin la mancha. Sin la mina de oro que era importante para México. Una mina de oro bastante importante. Y Querétaro se ha quedado algo de esto. Pues sí. Querétaro se ha quedado un par de territorios. Reurge. Y Toulouse. Así que Querétaro se ha llevado parte del pastel también. Así que se queda muy debilitado México. Veremos a ver. Si con las alianzas de Jalisco y Trascala. Que consigue dar la vuelta a la situación. Pero. Está rodeado por dos poderosos. Como son Michoacán y Querétaro. Así que no pinta muy bien esto para México. Bueno. ¿Cómo le va a Guanajuato? Pues. A Guanajuato. Parece ser que ha conseguido asellar bastantes territorios. De aquí. De la área de Chihuahua. No le está yendo tan mal a Guanajuato. Vamos a ver. ¿Qué puntuación de guerra tiene? 19% de puntuación de guerra a Guanajuato. A pesar de que está en guerra contra dos. No se le está dando tan mal. Coahuila ya ha acabado la guerra. Sí. Coahuila ha conseguido Burno. Y ha conseguido Gorliz. Pues mira. Coahuila le ha quitado un par de territorios a Sinaloa. Así que. Bueno. Pues. Coahuila ha conseguido su objetivo. Que era Burno. Así que. No sé cómo se pronuncia. Pero. Burno supongo. Bueno. No lo sé. Burno. Bueno. ¿Cómo se pronuncie? Coahuila ha conseguido su objetivo. Por ahí. Así que estas guerras han terminado. Seguimos la guerra de Guanajuato. Con. Con Chihuahua y Nayarit. Que se le puede complicar a Guanajuato. ¿Qué más guerras tenemos? La guerra de corrientes contra Santa Fe. Que estábamos viendo. Guanajuato contra Chihuahua. Que estábamos viendo. La pampa contra el río negro. Que hemos visto. Y tierra del fuego sigue. En guerra contra Santa Cruz. Parece ser que ha presionado un poquito Santa Cruz. Está empezando a recuperarse un poquito Santa Cruz. Por lo menos ha. Sí. Ha recuperado el objetivo de guerra Santa Cruz. Así que. Pero tierra del fuego sigue seguiendo territorios por aquí de Santa Cruz. Guerra igualada. De momento tiene tierra del fuego y Santa Cruz. Veremos a ver. Porque son muy lentas estas guerras navales. Así que no. Vamos a centrarnos en la guerra de corrientes. Que es este 3 contra 3. Bastante. Bastante igualado. En el que de momento está ganando corrientes. Con un 27% de puntuación de guerra. Tiene casi completamente ya corriente. Entre corrientes y Córdoba. Han asediado casi completamente a Santa Fe. Pero bueno. Veremos a ver. Si Santiago del Estero también está asediando los territorios cordobeses. De hecho. Tiene todo el territorio de Córdoba. Aquí. Tiene todo el territorio aquí de Córdoba asediado. Y de hecho. Es Santa Fe y Santiago del Estero. Los que se han venido a empezar a asediar los territorios de Formosa. Parece ser que quieren sacar a Formosa de la guerra. Salta está aquí haciéndose el 1 contra 1 contra Formosa. Pero va a recibir ayuda de Santiago del Estero y de Santa Fe. Así que. Pues creo que mejor estrategia la de Santa Fe. La de ir a por los aliados de corrientes. Porque corrientes. Muy bien casi de todo Santa Fe. Pero Santa Fe va a seguir teniendo los aliados de Santiago del Estero y Salta. Y quizás corrientes se quede solo ante el peligro contra ellos tres. Si consiguen sacar a Formosa. Y si consiguen sacar a Córdoba de la guerra. Así que bueno. Creo que es buena estrategia la que está siguiendo Santa Fe. Y sus aliados. De intentar sacar a los aliados primero de corrientes de la guerra. Y con ello. Pues ahí están intentando asediar Formosa. Y por Santiago del Estero se ha encargado de asediar aquí los territorios cordobeses. Aunque ya vienen las tropas de corrientes a recuperarlos. Entusiasmo de guerra. Medio para Córdoba. Formosa no tardará en tenerlo medio. Porque le están asediando. Y bueno pues. Como digo. Bueno. Por la pampa. Parece ser que no le va a poder ganar a Río Negro. Y va a ser al revés. Va a ser Río Negro quien le gana a la pampa. La pampa jugando a la defensiva. Porque. Ve que no puede contra Río Negro. Y a corrientes le está atacando a alguien. Uff. Misiones atacando a corrientes. Pues esto es bueno para Santa Fe. Esto es bueno para Santa Fe. Vamos a ver con quién está atacando misiones. Y él solo. Pues misiones y entre ríos. Atacando a corrientes. Pues F por corrientes. Esta vez no ha venido nadie a ayudar a corrientes. No han venido los aliados de corrientes. Que recordamos que son Formosa y Córdoba. No han venido a defenderle en esta guerra contra misiones y entre ríos. Así que. Pues esto es bueno para Santa Fe. Porque van a debilitar a corrientes. Bastante. Y lo van a mermar económicamente. Si consiguen asediarle todo su territorio. Y esto es buenísimo para Santa Fe. Porque le va a dar un respiro de aire fresco. Le va a dar un soplo de aire fresco. Esto a Santa Fe. Para conseguir sacar a Formosa y a Córdoba de esta guerra. Y con ello quedarse después solo contra corrientes e intentar ganarle. Bueno pues. Misiones. ¿Cómo está? Misiones está clasificado para el mundial. ¿Puede ser? Sí. Misiones está tercera posición. Clasificado para el mundial. Y de momento. Pues buen movimiento por parte de misiones. Esperando a que corrientes se metes en líos. Para comerse los territorios de corrientes. Así que. Muy buen movimiento por parte. De. Muy buen movimiento por parte de misiones. La verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. Si corrientes se consigue defender de esto. Cosa que dudo bastante. Porque no solo están misiones. Sino que también están entre ríos. Y las tropas de corrientes. Pues están bastante lejos. De su territorio. Que van a tener que recular. Luego a luego. Así que. Bueno. De momento. Corrientes le está ganando la guerra a Santa Fe. Pero. Como digo. Santa Fe. Le va. Va a tener tiempo de recuperarse. Y es probable que consigan sacar a Formosa. Es probable que consigan sacar a Formosa. De la guerra. A Córdoba. Bueno. A Córdoba. Córdoba está recuperando territorios. Así que. A Córdoba no creo que lo saquen. Pero a Formosa es probable que lo saquen de la guerra. Y después. Ven a Córdoba. Quizás después saquen a Córdoba. Así que. Bastante bien. Bastante bien. Por ahí. Por parte de misiones. Ese ataque que le ha hecho a. A. A Corrientes. Vamos a ver. Cómo le está yendo a Guanajuato. Porque Guanajuato está aquí en problemas contra dos. De momento. Se está consiguiendo ganar la guerra con un 7%. Pero bueno. Está perdiendo batallas. Conforme se alargue esto. Es peor para Guanajuato. Porque. Se juntan las soledades de dos países. Como Chihuahua y Nayarit. Contra la de un solo país que es Guanajuato. Parece ser que. Se le puede complicar esto muchísimo a Guanajuato. El objetivo de guerra. ¿Cuál es? A. 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 ¿Cuál es? Esta de aquí. Que la tiene controlada de momento Guanajuato. Están intentando asediar Frankfurt. Y bueno. Pues. Veremos a ver. Porque las tropas de Nayarit. Se han colado por la espalda. De los territorios de Guanajuato. Y las tropas de Chihuahua lo mismo. Se están colando por la espalda. Y Nayarit es que tiene muchísimas tropas. Está bastante poderoso Nayarit. Después de haberse comido los territorios de Chihuahua. Se han aliado. Se han aliado Chihuahua con Nayarit. Ha dicho. Ah no. Tienen independencia garantizada por Nayarit. Chihuahua. Es por eso que lo está defendiendo. No es que estén aliados. Vale. Por eso está defendiendo Nayarit a Chihuahua. Bueno. Veremos a ver. Porque Nayarit tiene entusiasmo de guerra medio. El que tiene entusiasmo de guerra bajo es Guanajuato. Pero bueno. Está aguantando como puede Guanajuato esa guerra. Vale. ¿Qué guerra más tenemos? Corrientes contra Santa Fe. Que ya sabíamos. Guanajuato contra Chihuahua. Y la de misiones. Vale. Pues las guerras que ya sabíamos. ¿Ha acabado la guerra de Tierra al Fuego? ¿Ha conseguido Tierra al Fuego pose? No. Parece ser que ha acabado en par blanca esta guerra. Porque no veo que haya conseguido nada Tierra al Fuego por aquí. Sí. Bueno. Ha conseguido un territorio Tierra al Fuego. Ha conseguido Ceram. Ha conseguido Ceram Tierra al Fuego. Y ha conseguido también Zumbagua. Bueno. Un par de territorios que ha conseguido Tierra al Fuego a Santa Cruz. Bueno. Ni tan mal. Ni tan mal. Un par de territorios que le consiguió Tierra al Fuego a Santa Cruz. Bueno. Pues. Interesante. Veremos a ver. Vamos a ver esta doble guerra que tiene aquí. Corrientes. Porque está interesante. De momento Corrientes ya ha traído sus tropas para atrás. A intentar defenderse del avance de las tropas de misiones. Y de Entre Ríos. De momento parece ser que ha ganado la primera batalla. Corrientes. A misiones. Y bueno. Vamos a ver. Si sigue ganando batallas. Pues sí. Corrientes sigue ganando batallas. De momento. Aquí a misiones. Pero bueno. Después se te va a tener que enfrentar también a las tropas de Entre Ríos. Que no son pocas. Así que. Cuidado. Cuidado Corrientes. Que esta es una posición vulnerable. Formosa. Formosa. Ha recuperado territorios por aquí. Pero su territorio importante es todo este de aquí. Que está siendo asediado. Tanto por Santiago del Estero. Como por Salta. Como por Santa Fe. Y bueno. Santa Fe. Yo si fuera. Si fuera Santa Fe. Volvería ya para mi territorio. A recuperarme todos los asedios que me hicieron anteriormente. Corrientes. Para. Para airearme un poco. Y no perder tanta economía. Porque la economía de Santa Fe. Tiene que estar por los suelos. Al tener todo su territorio asediado. Bueno. No está mal. Tiene dinero todavía. Pero está perdiendo 15 educados al mes. Y si se alarga esto mucho. Pues puede entrar en deudas. Y se le puede complicar bastante. A Santa Fe. Pero bueno. A Formosa es probable que lo echen de la guerra. De hecho. Formosa tiene un entusiasmo de guerra medio todavía. Bueno. No lo tiene bajo. Pero. En cuanto terminen de asediar estos par de territorios. Fortalezas que le quedan aquí a Formosa. No creo que tenga un entusiasmo de guerra muy alto. Y Formosa es probable que se salga de la guerra. Córdoba. De momento. Ha conseguido recuperar sus territorios que le habían asediado por aquí. Y de hecho. Es Formosa el que va a intentar avanzar por los territorios de Santiago del Estero ahora. Bueno. Interesante. Aquí Corrientes intentan defenderse. Y ha terminado la guerra de Corrientes con Santa Fe. Sí. Ha terminado la guerra. ¿Ha conseguido Corrientes territorios? Pues ha conseguido 3 territorios. Ha conseguido Jirin. Ha conseguido Baixingú. Y ha conseguido el objetivo de guerra que era Daming. Bueno. Pues Santa Fe se queda sin 3 territorios por ahí. Corrientes ha decidido firmar la paz rápido. Porque ahora se tiene que defender del avance de las tropas de Entre Ríos y de Misiones. ¿Podrá Corrientes? Pues lo dudo. Lo dudo que pueda Corrientes. No. Le doblan en tropas como normal. Misiones y Entre Ríos. Esto es por la conquista de Funing. 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 La conquista de Funing. Que es esta de aquí. Bueno. Pues Misiones quiere ir acercándose a Corea. Y bueno. Pues veremos a ver si lo consigue. Es probable que sí. Porque Corrientes por sí sola. No creo que pueda defenderse del avance de todas las tropas de Entre Ríos y de Misiones. Y además debilitada como está después de la guerra que acaba de tener. Debilitada como está después de la guerra que acaba de tener. Y la otra guerra que teníamos es la de Guanajuato. Que parece ser que ya ha firmado la paz. Y sí. Pues se ha quedado con el objetivo guerra. Por lo menos. A Chamfenburg. Pues otro territorio que le quitan a Chihuahua. Cuidado. Que Chihuahua puede perderle el puesto. Que tiene actualmente la UEFA. Si no le sale una buena partida. Esta. Esta última ronda. Si no le sale una buena ronda. A Chihuahua puede perder ese puesto en el mundial. De momento. Pues. Guanajuato comiéndole cada vez más territorios. Le ha comido un territorio que bueno. Pues. Tiene siete de desarrollo. Pero son telas. Es bastante bueno. Además son praderas. Así que no está mal el territorio que ha conseguido. Guanajuato hay de Chihuahua. ¿Y qué guerra tenemos? Pues solo tenemos esta guerra actualmente. De corrientes. Intentándose defender. Contra el ataque de misiones. Y entre ríos. El área japonesa de momento está tranquilita. No hay tropas por ahí. En el área japonesa no hay tropas. Y parece ser que navalmente. Bueno. Aquí están luchando. La flota. Claro. Es que. Se junta la flota de misiones. Y entre ríos. Así que normalmente. Corrientes no puede ganarle a ambas flotas. Así que es probable que pierda. Quien gane navalmente. Pues gana el área de Japón. Y parece ser que corrientes. Está perdiendo navalmente. Así que es muy probable que. Misiones y entre ríos. Ganen. El área de Japón también. Corrientes cada vez más debilitado. Con menos puntuación de guerra. Cada vez perdiendo más batallas. Y como os digo. Pues esto va a ser muy complicado. Para ellos. Porque es que. Están contra dos. Económicamente. No es tan mal. En soldadesca. Aún tienen soldadesca. Están perdiendo 5 ducados actualmente. Que no es mucho. Pero conforme. Le vayan asediando más territorios. Van a ir perdiendo más. Y más y más. Y. Esto puede ser un problema. Para corrientes. Puede ser un problemilla. Para corrientes. Esta situación. Que bueno. Ha ganado 3 territorios de Santa Fe. Pero. Si ahora se los tiene que ceder. A misiones o entre ríos. Más territorios. Pues. Esto no va a ser bueno para él. Esto no va a ser bueno. Para el futuro de corrientes. Y un misiones. Que está clasificado para el mundial. Jugando bien. Jugándolo bien. Misiones. Jugando bien misiones. Esta copa de México. Argentina. Y de momento. Parece ser. Que esta guerra. La tiene a favor. La tiene encarada. A su favor. Aquí 43.000 tropas de corrientes. Que dan bastante miedo. Más otras 19.000 tropas. Aquí en Corea. De corrientes. Veremos a ver. Qué movimientos hacen. Las tropas de misiones. Y de entre ríos. Corrientes. Ahora sí que se está quedando. Sin soldadesca. Económicamente. Tiene que estar. Ya pierde 10 ducados al mes. Ya pierde 10 ducados al mes. Le va bajando. La economía. Y en 45 meses. En 45 meses. Pues. Corrientes. Empieza a pillar. El primer préstamo. Y en menos. Porque. Si le siguen asediando. La deuda va a ser mayor. Si le siguen asediando. La deuda cada vez va a ser mayor. Ahí está. Misiones asediando con un K. El área japonesa. De corrientes. Como veis. Y bueno. Pues. Entre ríos. Ganándole una batalla. Por ahí. A unas tropas que tenían sueltas corrientes. Aquí. Recuperando. El asedio de Furdán. Que ha hecho corrientes. A misiones. Y bueno. Cuanto menos. Situación complicada. Para corrientes. Por supuesto. Menos 56% puntuación de guerra. Para ellos. Menos 56% puntuación de guerra. Para ellos. Misiones recuperando Furdán. Y bueno. Ahí se acercan a 60.000 tropas. De 60.000 tropas de corrientes. Que no son pocas. 60.000 tropas de corrientes. Que no son pocas. Pero también tiene muchísimas misiones. Y también tiene bastantes entre ríos. Y como os digo. La economía de corrientes. Se va a ir mermando cada vez más. Parece ser que ya ha pedido préstamos corrientes. Porque tiene muchísimo dinero. ¿Cómo ha conseguido tanto dinero? ¿Habrá vendido títulos? O algo por el estilo. Porque. Ahora mismo tiene muchísimas. Muchísimo más dinero. Del que tenía. Habrá vendido títulos. Supongo. Habrá vendido títulos. Títulos casi seguro. Sí. Habrá vendido títulos. Bueno no. Tiene la. De vender títulos disponibles. Pues no sé. Pues no tiene préstamos. ¿Le habrá dado algún regalo a alguien a corrientes? Es probable que alguien le haya dado algún regalo. Bueno. Corrientes aguantando económicamente. Pero bueno. Sigue perdiendo 7 ducados al mes. Así que. Lo tiene complicado. Está sin soldadesca ya. Misiones sí que tiene soldadesca. Entre ríos también está sin soldadesca. Eso puede ser bueno para corrientes. Pero misiones tiene soldadesca todavía. Así que. Bueno. Pues. Ahí como veis. Siguen avanzando las tropas de misiones. Siguen avanzando las tropas. Dentro de ríos. Por los territorios de corrientes. Y bueno. Misiones no va a poder aserir a esta fortaleza. Nunca solo. Tendría que traer más. La fortaleza japonesa. Pero bueno. Veremos a ver qué decide hacer. Pues corrientes defiende. Intenta defender el área de Corea. No le queda otra. Que intentar defender el área de Corea. Y ahí va a haber batalla. Va a haber batalla. Vamos a ver quién gana esta batalla. Vamos a ver calidad militar. Le saca un poquito de moral. Misiones a corrientes. Disciplina también le saca un 5%. Tiene. 0,1 de táctica militares. Tiene mejor calidad militar. Misiones. Que corrientes. Veremos a ser suficiente. Ahí llegan los refuerzos. Por parte de misiones. Y sí. Pues corrientes pierde esa batalla. Pues si empieza a perder ya las batallas corrientes. Esto. Está bastante claro. Que no lo va a poder ganar. Si empieza a perder ya las batallas. Por cierto. ¿Cuánto llevamos? 53 minutos. Bueno. Aún queda una horita por delante. Para disfrutar de esta Copa de México-Argentina. Aún queda una horita para disfrutar. Y de ver los próximos movimientos. Vale. Hay guerra. Hay nueva guerra. Jalisco. Vamos a ver Jalisco. ¿Por qué no me deja? Ay. Digo. Se me ha roto la rueda el ratón. Pero no. Vale. Jalisco atacando a Chihuahua. Oh. Pobre Chihuahua. Vamos a ver quién está defendiendo a cada uno. Quién está en cada bando. Bueno. Jalisco está con Sonora. Jalisco y Sonora juntitos. De la mano. Y Chihuahua está siendo defendido por Nayarit. Nayarit defendiendo a capa y espada. A Jalisco. Vamos a ver. Vamos a ver si pueden defender a Chihuahua. ¿Por qué es? ¿Por qué es esta guerra? Por Lieja. Por la conquista de Lieja. Quieren Lieja. Bueno. Nayarit está recuperando Lieja. Y Chihuahua está avanzando por los territorios de Jalisco. Veremos a ver si Sonora ayuda a Jalisco. Porque no veo tropas de Sonora. Ah. Sí. Mira. Aquí están las tropas de Sonora asediando Hoya. Hoya. Y navalmente haciendo batallas contra Nayarit. Aquí están las tropas también de Jalisco y Sonora. Asediando los territorios de Gran Bretaña de Nayarit. Pero bueno. Uh. Jalisco ha llamado a otro aliado. Me salía ahí llamar a las armas. ¿Y a quién ha llamado Jalisco? A México. Bueno. México puede marcar la diferencia en esta guerra. México puede marcar la diferencia en esta guerra. Así que bueno. Veremos a ver si marca la diferencia. Se convierten en tres contra dos. Y veremos a ver si México lleva tropas a ayudar. De momento parece ser que estas 25.000 tropas están recuperando Moral. Y es probable que las lleve para arriba para ayudar en esta guerra. Pero Jalisco está sufriendo bastantes asedios. Y están recuperando Lieja. Bueno. De hecho han recuperado Lieja ya. El bando de Nayarit y Chihuahua. De hecho han recuperado Lieja. Y es que Jalisco no tiene muchas tropas por aquí. Aquí tiene 23.000 tropas Sonora. Pero Jalisco tiene la mayoría de sus tropas en el área de Gran Bretaña. Y eso puede ser un problema. Eso puede ser un problema para Jalisco. Tener tantas tropas allí. Pero bueno. Con la entrada de México. Ahí van 25.000 tropas de México. A ayudar. Que puede ser. Bueno. Pueden ser no. Van a ser claves. Esas 25.000 tropas de México. Van a ser claves. Bueno. Aquí está ya tratando tropas. Jalisco de Gran Bretaña. Al área de. Al área holandesa. O francesa. Que tiene por aquí. Bueno. No es francesa. No. El norte de Francia. Es esto más bien. El área de Flandes y demás. Y bueno. Pues ahí está tratando tropas Jalisco. Así que ahora sí que va a poder. Defender su territorio. Y va a poder empezar a presionarle. A Chihuahua y a Nayarit. Pues Chihuahua puede perder. Como digo. Su puesto en la UEFA. Puede perder su puesto en la UEFA. Si. Si. Sigue así. Si pierde esta guerra. Lo tiene complicado Chihuahua de recuperarse. Lo tiene bastante complicado. Chihuahua. Debe recuperarse. La verdad. No nos vamos a engañar. Si pierde esta guerra. Y ahí están avanzando las tropas de Jalisco. Muchísimas tropas. También llega México por aquí. Y bueno. Pues las tropas de Nayarit. Y Chihuahua parece ser que se han dado la vuelta contra Sonora. Un Sonora que también tiene tropas por aquí. Situación complicada. Corrientes. ¿Cómo le va a Corrientes? Corrientes. Pues. Bueno. Parece ser que está aguantando medianamente bien. Corrientes aguantando medianamente bien. De hecho se ha quedado. Se ha salido entre ríos de la guerra. Y se ha quedado esto. Uno contra uno. De Corrientes contra misiones. ¿Entre ríos ha perdido territorios? ¿O los ha ganado? No. Los ha ganado. Le ha quitado unos cuantos territorios aquí a Corrientes. Por salirse de la guerra. Pero Corrientes. No creo que tenga suficiente. De todas formas. Se ha quedado con Hegean. Casi se queda con Pekín. Entre ríos. Bueno. Ya tiene frontera con Pekín. Entre ríos. Ya tiene frontera con Pekín. Bueno. Pues se queda esto. Uno contra uno. De misiones contra Corrientes. Misiones. Puntación de guerra. 28%. Bueno. Veremos a ver. Pues mira. Le hayan firmado la paz. Y misiones se ha quedado con un par de territorios por aquí. Se ha quedado con Furdán. Y se ha quedado con Kiong Song. Bueno. Pues un par de territorios. Que se queda a misiones de Corrientes. No ha salido tan debilitado como podía haber salido Corrientes. Ha conseguido defenderse medianamente bien. Ha perdido unos pocos territorios que le ha tenido que ceder a misiones. Otros pocos que le ha tenido que ceder a Entre ríos. Pero no mucho. No mucho. Bueno. Pues nada. Volvemos. Volvemos aquí. A esta guerra. De Jalisco contra Chihuahua. ¿Alguna guerra más? Pues sí. Tenemos Zacatecas. Vamos a ver. Porque Zacatecas está atacando. ¿Y a quién en este caso? Zacatecas está atacando a Guanajuato. Vale. Pues no solo está Zacatecas. Porque en el bando de Zacatecas tenemos a Sinaloa. Tenemos a Tamaulipas. Y tenemos a Tlaxcala. Cuatro contra dos. ¿Contra qué dos? Contra Guanajuato. Y Potosi intentando defender a Guanajuato. Aunque Potosi no va a poder defender a Guanajuato contra Guanajuato. Así que esto está bastante claro. Que lo va a ganar el Zacatecas. Un Zacatecas que, bueno. Pues puede asegurarse de su puesto en el Mundial. Si le sale una buena partida. Veremos a ver. Veremos a ver. Si le sale buena partida o no. Veremos a ver si le sale buena partida o no. Porque. Porque de momento esta guerra es un cuatro contra dos. Que dudo que Guanajuato, del que Guanajuato pueda defenderse. Cuatro contra dos, del que dudo que Guanajuato pueda defenderse. Bueno, está toda la acción por esta zona. Así que no nos tenemos que mover mucho. De un lado para otro. Aquí vemos que Jalisco, pues ya tiene asediado casi todo Chihuahua. Y Nayarit, pues está. Y las tropas de Chihuahua están avanzando por los territorios de Sonora. Veremos a ver si Sonora consigue defenderse del avance de todas las tropas de Nayarit y Chihuahua. Mientras, pues Nayarit ha dejado un poquito desprotegido su territorio. Así que, pues aquí está ya México asediando Gese. Por aquí Sonora sellando Utrecht. Y Jalisco, pues se ha quedado aquí en Lieja. Aguantando el objetivo de guerra. Se conforma con tener el objetivo de guerra controlado. Y bueno, pues como digo, Guanajuato no creo que pueda aguantar en esta guerra. Potosí se ha metido a meter a Guanajuato y se ha metido en problemas. Porque le van a avanzar tropas no solo de Trascala, sino también de Tamaulipas a Potosí. Y Potosí no va a poder parar el avance de las tropas tanto de Tamaulipas como de Trascala. Así que Tamaulipas va a salir también debilitado de esto. Y también Zacatecas, que tiene 30.000 tropas por aquí. Y bueno, pues Guanajuato no se va a poder defender de esto, por mucho que quiera. Es un 4 contra 2. Por mucho que quiera es un 4 contra 2. Así que, bueno, pues... Pinta mal para Guanajuato, la verdad. Con lo bien que le iba, habiéndose comido territorio de Chihuahua. Ahora va a perder unos cuantos territorios aquí. Que le va a tener que ceder a Zacatecas. Aquí hay batalla entre Jalisco y Nayarit. Batalla que gana Jalisco, aunque llegan refuerzos por parte de Chihuahua. Veremos a ver, porque está igualada la batalla. Le saca amor al México, al bando de México, a Nayarit y a Chihuahua. Y bueno, pues pierden la batalla de Nayarit y Chihuahua. Cada vez más debilitados. ¿Cuánta puntuación de guerra para Jalisco? 73% de puntuación de guerra ya para Jalisco, eh. 73% de puntuación de guerra para Jalisco. Pues se le empieza a complicar a Chihuahua y a Nayarit la situación. Se le empieza a complicar a Chihuahua y a Nayarit bastante la situación. Nayarit cada vez siendo más asillado. Aquí van a pillar sin morar a las tropas de Nayarit. Esto es bastante duro. Para Nayarit, que va a perder esa batalla porque llegan refuerzos por parte de Jalisco. Veremos a ver si a tiempo. Sí, justo a tiempo. Y bastante durito eso para Nayarit. Uy, los van a pillar aquí sin moral a esas tropas de Nayarit. Y pueden dejar sin tropas a Nayarit. Pueden dejar sin tropas a Nayarit. Uf, cerca de estado. Cerca de estado, pero lo han dejado con muy poquitas tropas. 82% de puntuación de guerra para Jalisco. Esto lo tiene ganado Jalisco, eh. Esto lo tiene ganado Jalisco y Nayarit. No puede defender a Chihuahua. No puede defender a Chihuahua. Nayarit no puede defender a Chihuahua. Una pena. Bueno, pues... Está igualada la cosa, ¿no? Está igualadísima la cosa. Bueno, esta no. Pero, bueno, no está igualada. No sé por qué digo que está igualada. ¿Por qué no está igualada? No sé por qué digo que está igualada. Se me ha ido la cabeza totalmente. Porque, bueno, está bastante claro que va a ganar Jalisco. Y aquí, pues, el Zacatecas está bastante clara que va a ganarle en su 4 contra 2 contra Guanajuato. Como veis, Guanajuato está casi completamente asillado. Potosí, pues, cada vez va a estar más debilitado. No va a poder parar el avance de las tropas de Tlaxcala de Tamolipas y después de Zacatecas cuando empiecen a venir para acá. Cuando esté completamente asillado Guanajuato, que no le queda mucho. Y mira, es que tiene Tlaxcala un montón de tropas por aquí, incluso en el territorio de Guanajuato. Guanajuato casi completamente asillado. No pinta muy bien para ellos. Solo tenemos estas dos guerras actualmente. Y me vais a dar un momento porque voy a ir a beber agua. Y, bueno, vamos a ver primero la paz que acaba de firmar Jalisco. A Chihuahua. Le ha quitado Lieja y le ha quitado Verdun. Y también se ha quedado con un territorio de Nadaliz. Se ha quedado con Zelande. Bueno, pues... Pues nada, le ha quitado 3 territorios. Dos a Chihuahua y uno a Nadaliz. Así que Chihuahua se queda más debilitado, si cabe todavía, después de esto. Y después se va a tener que enfrentar a un Zacatecas que se está acercando a él. Así que pinta mal para Chihuahua esto. Y, bueno, pues nada, solo tenemos esta guerra de Zacatecas actualmente. Os lo voy a dejar por aquí la vista. Porque me va a beber agua. Y ahora vengo. No tardo nada. Un minuto o menos. En lo que tardo en venir. De beber agua. Pero, bueno, os dejo la vista por aquí. Veis que, bueno, Guanajuato está completamente asidado ya. Así que no hay mucho más que ver por aquí. Os dejo la vista aquí. Viendo a ver si Potosí se puede defender del avance de las tropas de Zacatecas. De Tamaulipas y de Tlaxcala que van a empezar a llegar en breves. Y, bueno, de Sinaloa. Porque Sinaloa está en esta guerra también en el bando de Zacatecas. Bueno, os dejo la vista por aquí. No, no tardo nada. Tardo menos de un minuto. Ahora vengo. Ahí va a parecer ser que va a ganar una batalla Zacatecas a Potosí. Ahora vengo. ¡Gracias! Ya estoy por aquí, gente. Como os he dicho. Iba a ser corta la espera. Vale, pues, ¿alguna guerra mientras estaba ausente? ¿Nueva? Pues sí, nueva guerra. Es Coahuila. Coahuila atacando a Durango. Uy, pobre Durango. Coahuila y Sonora atacando a Durango. Durango siendo defendido por Hidalgo. Pues están ambos bastante débiles. Durango y Hidalgo. Aunque sea un dos contra dos, pues Coahuila y Sonora yo creo que son más poderosos que Durango. Y Hidalgo que están bastante debilitados. Esto por la conquista de Pardubice. Pardubice, que es esta de aquí. Bueno, pues... De momento Coahuila tiene el control de Pardubice. Y bueno, pues tiene pinta de que esta batalla la gana Coahuila. Aquí empiezan a llegar tropas de Sonora a ayudar a Coahuila. Y bueno, Hidalgo creo que no va a poder defender a Durango en este caso. Y bueno, pues Zacatecas. ¿Qué puntuación de guerra tiene ya? 71% de puntuación de guerra para Zacatecas. Asediando cada vez más los territorios de Potosí. Y consiguiendo más puntuación de guerra. Pinta mal para Potosí. Bueno, el Potosí ha conseguido avanzar bastante por aquí junto a las tropas de Guanajuato. Por los territorios de Tamaulipa. Pero por otra parte pues le están avanzando por aquí por el área de Constantinopla. De hecho están aseñando ya Constantinopla y todos los territorios del Báltico. Del Báltico que llega de los Balcanes. Y bueno, pues... Pues esto pintará bien para Zacatecas. Es un 4 contra 2. Así que ¿qué podemos esperar? Es un 4 contra 2. De hecho, por si fuera poco, no es un 4 contra 2. Es un 5 contra 2 porque se ha metido Jujuy en la guerra. Porque, digo, ¿qué hacen bajando estas tropas de Jujuy? Por aquí. Y es que se ha metido en la guerra en el bando de Zacatecas también. Bueno, pues ya por si fuera poco, Jujuy en esta guerra. Bueno, ¿van a conseguir defender el asedio de Constantinopla? Uy, ¿por qué poquito? ¿Consiguen cancelar el asedio de Constantinopla? Bueno, Potosí, pero no. No lo han conseguido. Pues... Pues nada, esto pinta mal. Pinta mal para... Para Guanajuato y Potosí, por supuesto. Que Potosí seguramente pierda algunos territorios que le tenga que acceder a Tamaulipas o a Trascala o a Zacatecas. No mucho, pero bueno, el que va a perder de esto va a ser Guanajuato. Y bueno, por otra parte, Coahuila y Sonora haciéndose con el control del territorio de Durango. Haciéndose con el control del territorio de Durango. Y bueno, pues... Durango o Hidalgo no creo que se puedan defender contra Coahuila y Sonora, que están bastante fuertes. Y pues Durango y Hidalgo están ambos bastante debilitados. Ahora sí que Hidalgo, como siga así, puede perder también su oportunidad de entrar. Dos que pueden perder la oportunidad de entrar a la UEFA son Hidalgo y Son... Chihuahua. Que están ahí bastante cerca de entrar al Mundial. Y ahí han firmado para Zacatecas. Vamos a ver qué se ha quedado Zacatecas. Pues Zacatecas se ha quedado, pues fijaros, se ha quedado Ingolstadt, Frisinge, Frisia, parece ser Wasenburg... No, Frisia no es, no sé, Frisinge, no sé. Wasenburg, Valdets, Trentin, Brestia y Mantua. Bueno, pues unos cuantos territorios que le ha quitado a Guanajuato. Unos cuantos territorios que le ha quitado a Guanajuato a aquí Zacatecas. Así que bueno, pues... Pues nada, algo que le hayan quitado a Potosí. Pues parece ser que Trascala sí, se ha quedado con Tesalia. Sí, Trascala se ha quedado con Tesalia y ya está. Bueno, pues Trascala se ha quedado un territorio, se ha quedado con Tesalia. Así que bueno, pues un territorio para Trascala, Tesalia, que es un buen territorio de 12 desarrollos. Así que bueno, Trascala que es aliado de México, a ver si consigue hacerse Trascala fuerte. Y consigue defender a México porque México está frente a las cuerdas. Ahí rodeado por dos fuertes, por tres alianzas, como son las de Colima, Querétaro y Michoacán. Y está complicado, pero bueno, México está aliado con Jalisco y Trascala. Jalisco también ha conseguido ser un poquito más fuerte. Así que los aliados mexicanos siendo más poderosos. Así que bueno, cuidado. Cuidado que México, si consiguen que sus aliados sean lo suficientes poderosos para defenderle, puede darle la vuelta a la situación que tiene. Veremos a ver. De momento solo tenemos la guerra de Coahuila. No, tenemos nueva guerra. Ahí está Oaxaca. Oaxaca, vamos a ver qué está pasando por aquí. Oaxaca, vamos a ver que está atacando Oaxaca a Chiapas. Vamos a ver, están en el bando de Oaxaca. Tenemos a Tabasco y tenemos a Trascala. Y defendiendo a Chiapas tenemos a Puebla. Bueno, pues es por la conquista de Camerún. Conquista de Camerún. Veremos a ver si lo consigue Oaxaca. Es un 3 contra 2, así que tienen bastantes posibilidades de conseguirlo. O Oaxaca o no. Veremos a ver, porque si sacan a Tabasco de la guerra a Chiapas, se le puede complicar bastante a Oaxaca la situación. Pero veremos a ver. Veremos a ver qué tal se le ha dado Oaxaca esta guerra. De hecho, nos vamos a quedar por aquí, porque Coahuila está bastante claro. Bueno, ya tiene completamente aseado Durango. Solo faltaría debilitar un poquito a Hidalgo. Y bueno, ya tienen un 57% de punta de acción de guerra. Yo creo que esa guerra está bastante clara. Nos vamos a quedar por aquí viendo la guerra de Oaxaca. De momento están avanzando las tropas de Chiapas por los territorios de Oaxaca. Y Puebla también, ¿eh? Está avanzando por los territorios de Oaxaca. Puebla también avanzando por aquí. Y bueno, el que está avanzando Oaxaca son por los territorios de Puebla. Quieren sacar a Puebla de esta guerra y con ello están avanzando por aquí, por Gao, por Tumbuktu y demás. Por otra parte, Chiapas, pues ahí está. Chiapas sí está avanzando por aquí. Ha dejado desprotegido su territorio y está aprovechándolo Tabasco para avanzar por estos territorios. Así que, bueno, Tabasco que aún tiene oportunidad de ir a la UEFA. Si le sale una muy buena partida y, bueno, le sale mala partida a los de arriba, pues aún tiene alguna posibilidad Tabasco de ir a la UEFA incluso, ¿eh? Pero le tiene que salir muy buena partida a Tabasco, muy buena partida. Oaxaca, Oaxaca, ¿cómo va? Oaxaca está en posición 12. Está a las puertas de la UEFA. Veremos a ver si consigue ganar esta guerra a Oaxaca y consigue un puesto en la UEFA. De momento está ahí a las puertas, como os digo. Bastante cerca, bastante cerca a Oaxaca de conseguir su puesto en la UEFA. Vamos a ver qué tal se le da esta guerra. ¿Por qué? No va a ser fácil porque Puebla está bastante poderoso, tiene bastantes tropas. Y, de hecho, ahí va a perder Oaxaca una batalla contra las tropas de Puebla. Y Chiapas no es que esté flojo del todo, no es que esté muy débil. Así que, ¿por qué es esta guerra? Por la conquista de Camerún, hemos dicho, ¿vale? Camerún que de momento la tiene controlada a Chiapas, ¿eh? Camerún que de momento la tiene controlada a Chiapas. Eso sí, a Chiapas el problema que tiene es que el avance de todas las tropas de Tabasco por aquí. Así que, cuidado que como saquen a Chiapas de la guerra... Bueno, es verdad, a Chiapas no lo pueden sacar de la guerra. Porque Chiapas es el defensor principal. Y, bueno, el que tendrían que sacar de la guerra es a Puebla. ¿Por qué está Trascala atacando a Puebla? Ah, es verdad, Trascala está en el bando de Oaxaca también. Se me ha olvidado que Trascala estaba en el bando de Oaxaca. Pues entonces, si Trascala está en el bando de Oaxaca, pues Oaxaca tiene una buena posición. Porque es un 3 contra 2, claro. Claro, pues mucho mejor entonces para Oaxaca. Porque aquí están avanzando las tropas de Trascala. Y esto es mejor. Esto es mejor para... Es mucho mejor para... Para Oaxaca. Está en una posición más segura. Con el avance de las tropas de Trascala. Que se van a encargar seguramente de debilitar a Puebla. Por aquí. Bueno, pues de momento... Aquí va a haber batalla. Van a pillar unas tropas de Chiapas un poco separadas de las demás. Por aquí esas tropas de Oaxaca. Y... Y bueno, pues... Aquí está intentando asediar Puebla a los territorios de Oaxaca. Pero sin mucho éxito. Trascala reventando también tropas enemigas. Por la zona tropas de Chiapas. Y pues pinta bien. Para que mientras Chiapas está por ahí perdiendo batallas. Tabasco está asediando. De hecho tiene Tabasco ya casi completamente asediado a todo Chiapas. Ya tienen casi completamente Tabasco asediado a todo Chiapas. Y con ello Chiapas pues tienen un entusiasmo de guerra medio ya. Y no tardan en estar bajo porque tienen casi todo su territorio asediado. Y... bueno. Pues... Oaxaca intentando recuperar los territorios que la asediaron por aquí. Con la ayuda de Trascala. ¿Quién era el otro aliado? Tabasco, ¿no? Trascala y Tabasco, claro. Los aliados de Oaxaca. Vale, vale. Que estaba un poco... Confuso. Estaba un poco confuso yo. Pero sí. Tabasco y Trascala son los aliados de Oaxaca. Y bueno, pues Chiapas está siendo defendido por Puebla. Oaxaca recuperando los territorios que la han asediado por aquí. Van a intentar conseguir el objetivo de guerra seguramente. De hecho ya está consiguiendo lo Tabasco aquí. Bueno, está en Camerún, Tabasco. Pero va a ir a por esas tropas que tienen calabar Chiapas. Y bueno, Chiapas pues se está quedando sin tropas. Se está empezando a quedar sin tropas. Sin territorio... Sin territorio vivo. Sin territorio sin que esté ardiendo. Y esto pues es probable... Mira, Chiapas ya tiene entusiasmo de guerra abajo. Bueno, a Chiapas no lo pueden sacar de la guerra, claro. Chiapas es el defensor principal. Pero bueno, esto lo puede aprovechar ahora Tabasco para subir tropas. Una vez que esté completamente asediado a Chiapas. Para subir tropas. Para intentar empezar a asediar los territorios de Puebla. Y sacar a Puebla de la guerra. De momento, 44% de puntuación de guerra para Oaxaca. Han empezado ya a colonizar. Empecemos las primeras colonias. Primera colonia de Guerrero. Que está muy paradito, eh. Guerrero que está muy paradito de momento de esta Copa de México-Argentina. Pero está paradito. Pero se va a hacer fuerte. Porque está empezando a colonizar Paraiba y Pernambuco. Ha intentado hacer su colonia aquí brasileña. Y Oaxaca también ha empezado a colonizar Ceara. Vale, pues nada. Empiezan las colonias por ahí de Guerrero. También Michoacán. Michoacán ha empezado a colonizar. Michoacán ha empezado a colonizar las Antillas. De hecho ya tiene dos colonias aquí a la vez. Colonizando el área de las Antillas. Y Colima es el que está colonizando Norteamérica. Norteamérica ha empezado a colonizar. Ya tiene tres colonias por aquí. Colima ha empezado a colonizar Norteamérica. Así que, pues así está la cosa colonialmente. Así está la cosa colonialmente hablando de momento. Así que no mucho más por ahí. ¿Habrá terminado la guerra entre Coahuila y Durango? No, pero no tardará. No tardará. Uf, hay nuevas guerras. Vamos a ver por qué veo mal Hidalgo. Vamos a ver por qué veo mal Hidalgo. Vamos a ver la primera guerra Chubut. Vamos a darle a pausa un momento. Chubut, 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 Chubut. Chubut es el atacante principal y Chubut está atacando a Santa Cruz por la conquista de Kawali. Kawali que es estado aquí. Veremos a ver si Chubut consigue conquistar Kawali. Y de momento no tiene pinta de que lo esté consiguiendo. Y Chubut está aliado con Buenos Aires. Y Santa Cruz está siendo defendido por Río Negro. Así que veremos a ver. Porque es un dos contra dos bastante igualado. Veremos a ver si entre Chubut y Buenos Aires consiguen sacar a Río Negro de la guerra. Y se enfrentan, ya solo se tendrían que enfrentar a Santa Cruz. Vale, esta es una de las guerras nuevas que tenemos. Después la de Coahuila y Sonora contra Durango y Hidalgo que ya sabíamos. 85% de operación de guerra ya para Coahuila. Que tienen completamente asediado a Durango. La guerra de Oaxaca contra Chiapas que estamos viendo. Y es que tenemos nueva guerra y es Querétaro. Querétaro atacando a Hidalgo. Y bueno, no está solo Querétaro. Está Querétaro, Nayarit y Sinaloa atacando a Hidalgo. Así que Hidalgo pinta mal esta quinta ronda para Hidalgo. Hidalgo va a perder su oportunidad de ir a la UEFA, como siga así. Está completamente asediado. Poco que puede hacer Hidalgo, claro. El pobre poco que puede hacer. Pues nada, va a perder la guerra Hidalgo. Y Durango también, claro. Va a perder... Bueno, vamos a ver la guerra de Chubut que está interesante. Aunque la de Oaxaca... Bueno, la de Oaxaca está bastante clara que la tiene bastante bajo control Oaxaca de momento. Con ese 45% de puntuación de guerra y bueno, se está dando bastante bien. Vamos a ver la guerra de Chubut. Chubut ganándole navalmente a Río Negro. De momento. Y necesita ganar navalmente Chubut para empezar a desembarcar en los territorios de Santa Cruz. Entre Chubut y Buenos Aires necesitan ganar navalmente a Santa Cruz. Veremos a ver si lo consiguen. De momento, Río Negro intentando parar a las tropas que están avanzando de Buenos Aires. Intentando parar a las tropas que están avanzando de Buenos Aires por el norte. Y a su vez, pues va a tener que parar a estas tropas de Chubut que están avanzando por la península de Malacca. Así que, bueno, pues tiene una situación complicada Río Negro. Va a tener que parar el avance de muchas tropas enemigas. Veremos a ver. Porque Chubut se lo ha jugado bastante iniciando esta batalla por la conquista de Kawali además. Que tiene que llegar en barco. Y va a ser complicado para ellos llegar en barco. Aunque de momento parece ser que navalmente está dominando Chubut. Está dominando los mares Chubut y Buenos Aires de momento a Santa Cruz. Pero, como digo, veremos a ver. Veremos a ver por qué puede pasar cualquier cosa. Aquí va a haber batalla entre Chubut y Río Negro. Vamos a ver quién tiene más calidad militar. Pues tiene un poquito más de moral Río Negro. Pero disciplina tiene más Chubut. Y con ello gana la batalla Chubut. Les ha reventado las tropas Chubut a Río Negro. Le acaba de reventar ahí todas las tropas a Río Negro. Pues Río Negro está en una posición complicada. Veremos a ver por qué tiene que parar también el avance de las tropas de Buenos Aires. Ahí está Río Negro intentando asidiar Cantón. No sé si es la mejor estrategia para Río Negro. Aunque puede debilitar un poquito a Buenos Aires si consigue asidiar Cantón. Pero es que está dejando desprotegido su territorio, Río Negro. Y aquí vemos que están avanzando muy agresivamente las tropas de Chubut por los territorios de Río Negro. Y exitosamente ganando batallas. Ganando batallas Chubut de momento. Eso sí, el objetivo de guerra no lo tienen bajo control. Pero bueno, si consiguen sacar a Río Negro de esta guerra sería un avance muy importante para Chubut en la guerra. En esta guerra, si consiguen sacar a Río Negro. Así que de momento veremos a ver si lo consiguen. Aquí Buenos Aires se ha quedado parado. Buenos Aires se ha quedado paradito aquí. Y ahí empiezan a avanzar. Ahí empiezan a avanzar. Ahí empiezan a avanzar. Ahí empiezan a avanzar las tropas de Buenos Aires. Van a luchar contra esas tropas de Río Negro. Llegará tiempo los refuerzos de Buenos Aires a apoyar esa batalla. Pues sí. Pues otra batalla que va a perder Río Negro. Por ahí. Y otra batalla por aquí, por el sur, que también está perdiendo. Uh, Río Negro. Pinta mal esto para ellos, eh. Pinta mal esto para Río Negro. Que están perdiendo todas las batallas. Y lo están debilitando bastante. Bueno. Eso por un lado. Nuevas guerras. Bueno, la de Oaxaca. ¿Cómo va Oaxaca? Bueno, tenemos la de Querétaro contra Hidalgo. Y Zacatecas atacando a Coahuila. Esa es una nueva guerra interesante. Ahora la veremos. Vale. Vale, pues por aquí Oaxaca, pues tiene el control de su territorio. Quiere intentar avanzar por Puebla, pero le está costando. Pero de momento 47% apuntación de guerra. Después tenemos la siguiente guerra. Querétaro contra Hidalgo. 85% apuntación de guerra para Querétaro. No tardarán en firmarle para Hidalgo, que ya está casi completamente asidada. Y tenemos nueva guerra que es Zacatecas. Vamos a ver. Zacatecas. Zacatecas atacando a Coahuila. Vamos a ver quién está involucrado. En el bando de Zacatecas tenemos a Jujuy y tenemos a Sinaloa. En el bando de Zacatecas. Defendiendo a Coahuila tenemos a Salta y tenemos a Sonora. Pues esto no le va a ser fácil a Zacatecas por la conquista de Fejer. La conquista de Fejer, que la tenemos aquí. Que la tiene ya controlada Zacatecas. Vamos a darle a Play. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil para nada fácil esto para Zacatecas. Porque Coahuila está bien defendido. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Veremos a ver cómo se dan las cosas. Pero no es nada fácil, como os digo. No va a ser nada fácil para Zacatecas esto. Veremos a ver porque Sinaloa y Jujuy se pueden encargar de Sonora. Y Salta. Bueno, Salta se está encargando de Jujuy. Por supuesto, del área del Báltico de Jujuy. Está ayudando por ahí. Y si se consiguen sacar a Jujuy de la guerra, Coahuila va a estar en una buena posición. Pero van a tener que intentar sacar a Jujuy de esta guerra. Así que... Veremos a ver, veremos a ver. Porque Coahuila está fuerte. Está poderoso, Coahuila. Coahuila, de hecho, ya firmó paz con Durango. Se quedó aquí con varios territorios de Durango, como vemos. Con todos estos territorios de Durango. Que estáis viendo rayados en azul. Todo esto de aquí. Se lo quedó Coahuila. Se lo quito a Durango. Veremos a ver si con ello es suficientemente fuerte para poder defenderse de Zacatecas. Un Zacatecas que, bueno, de momento, pues... Tiene un enemigo poderoso, peligroso, al lado que es Querétaro. Que de momento Querétaro, pues... A no ser que se debilite demasiado a Zacatecas, supongo que no querrá atacar a Zacatecas. Querétaro. Ya se tendría que debilitar mucho a Zacatecas. Para que Querétaro quisiera atacarle. Pero bueno. De momento, ganando con un 5% de puntuación de guerra Zacatecas. Avanzando por los territorios de Coahuila por el sur. Bastante exitosamente. Pero bueno. Aquí está Salta. Avanzando por los territorios del Báltico. De Jujuy junto con Sonora. Y bueno. Veremos a ver si Coahuila consiguen sacar... Veremos a ver si Coahuila consiguen sacar a Sinaloa. Y a Jujuy de la guerra. Pues tendrían oportunidades de después defenderse contra Zacatecas. Si no, pues sus oportunidades son bastante bajas. Contra un Zacatecas que está intratable. Si no, sus oportunidades son bastante bajas contra un Zacatecas que está bastante intratable. La verdad. Sonora intentándose viajar aquí Ferrara. Al Zacatecas. Intentando debilitarlo por ahí. Y a los que tienen que debilitar son a Sinaloa y a Jujuy. Si quieren tener oportunidades. Para así sacarlos de la guerra. Y quedarse en la defensa solo contra Zacatecas. Pero bueno. Va a ser complicado sacar a Sinaloa y a Jujuy de la guerra. A Jujuy le están asediando Salta. Por ahí también le están asediando... Bueno, es que están... Zacatecas tiene tropas por todos lados. No sé. Zacatecas tiene tropas por todos lados. A Sonora le están asediando Jujuy por aquí también. Puff. Pinta bien para Zacatecas. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Pero no pinta mal para Zacatecas. Vale. Ha acabado... Han acabado guerras. Tenemos la guerra de Chubut todavía contra Santa Cruz. Ha acabado la guerra de Oaxaca. Ha acabado la guerra de Oaxaca. Pues sí. Oaxaca se ha quedado con Camerún. Se ha quedado con Camerún. Y se ha quedado con... Sao Tomé. Con estas islas de Sao Tomé. Y que también se ha quedado con territorios de Puebla. Se ha quedado con... Liptaco con Zarmarganda y con Adear. Bueno, pues... Se hace fuerte Oaxaca. Oaxaca que puede mantener... Que puede... Bueno, que puede mantener. No. No está en la UEFA. Está en la posición 12. Está a las puertas de la UEFA. Oaxaca que puede entrar en la UEFA. Así... Si hace una buena partida. Veremos a ver. Veremos a ver qué tal le sale la partida a Oaxaca. Que de hecho ya está colonizando. Así que... Es probable que le salga una buena partida. Veremos a ver si no se le complica a Oaxaca la situación. Eh... Vale. Pues esa paz ha terminado. ¿Cómo le va aquí a Río Negro? Pues Río Negro no puede parar el avance de la tropa de Buenos Aires y de Chubut todavía. Chubut no ha conseguido de momento desembarcar en el objetivo de guerra que es Kawali. Así que Chubut, pues... Puntuación de guerra es 12% de momento para ellos. No se... No tienen una puntuación de guerra negativa. A pesar de que no tienen el objetivo de guerra capturado. Pero bueno. Como veis, Río Negro se está empezando a quedar sin tropas cada vez más. Y cada vez más es el territorio que tienen controlado Chubut y Buenos Aires de aquí de Río Negro. Eh... Así que... Se le puede complicar bastante esto a Río Negro. Y bueno. Río Negro entusiasmo de guerra bajo. Es probable que lo saquen de la guerra lo más rápidamente posible. Eh... La Filipina de momento las está ganando parece ser Santa Cruz a Buenos Aires. El territorio de las Filipinas. Así que bueno. Por ahí está ganando Santa Cruz esa guerra por las Filipinas a Buenos Aires. Y... Y bueno pues el que van a sacar de la guerra seguramente es a Río Negro. Vale. Vamos a volver en la otra guerra que hay actualmente. Sí. Solo hay dos. Eh... Esa que como he de ver. Y esta es Zacatecas. Bueno pues Zacatecas es como os decía Loti complicado. Veremos a ver. Lo vemos a ver porque si consiguen sacar a los aliados de Zacatecas de la guerra. Se le puede complicar bastante a Zacatecas como os digo. De momento parece que pinta bien para Zacatecas. Porque los aliados de Coahuila, Sonora, se está empezando a debilitar cada vez más Sonora. Sonora tiene una entusiasmo de guerra abajo ya. Salta pues tiene tropas... Bueno, Salta... A Salta le están avanzando las tropas de Sinaloa. Y bueno pues... No pinta mal para Zacatecas. Se está ganando todos los frentes de momento. Ganando todos los frentes. Ahí va a haber... Aquí va a haber una batalla interesante entre Sonora y Zacatecas. Vemos a ver que la termina ganando. Sonora tiene un poquito más de disciplina. Y la termina ganando por ello. Bueno pues le gana esa batalla a Sonora y a Zacatecas. Y consigue el asedio de Ferrara y el asedio de Mantua. Sonora por ahí. Haciendo un trabajo importante. Otro fuerte aquí en montaña. En colina. Brestia. Bueno, fuertes importantes. Que está pillando por aquí el de Sonora. Al Zacatecas. Y intentándolo debilitar por ahí. Intentándolo debilitar por ahí al Zacatecas. Pero va a ser complicado debilitar a un Zacatecas tan poderoso. Va a ser complicado debilitar a un Zacatecas tan poderoso. A Sonora es probable que lo saquen de la guerra. Porque Sonora está casi completamente asediado. Y es probable que lo saquen de la guerra. Salta. Las tropas de Salta de momento no las veo por ningún lado. Así. Están aquí 50.000 tropas. Recuperando el asedio de Yurju. Recuperando el asedio de Yurju. Mientras. Pues a Salta le están. Van avanzando Sinaloa. Aunque los ha echado Salta de su territorio. Y de hecho va a pillar a Sinaloa sin moral por aquí. Y le va a reventar a esas tropas a Sinaloa. A Salta. Pues sí. Le ha reventado esas tropas a Sinaloa. A Salta. Eso es una buena noticia para el bando de Coahuila. Veremos a ver. Que si consiguen aprovechar esa situación. Aquí. Sonora intentando defender estos fuertes que consiguió por aquí. Llegan 50.000 tropas de refuerzo de Zacatecas. Y con ello. Esta batalla no la va a poder ganar Sonora. Así que Sonora se va a tener que retirar. No. Pero se ha retirado a Ferrara. Ahí los van a pillar sin moral. Ah no. No los pueden pillar porque esta fortaleza de Mantua. Bueno. O sí. No. No los pueden pillar. O sí. No lo sé. No. Sí. Sí. Sí los van a pillar sin moral ahí a Sonora. Pues no sé si les reventarán todas estas tropas. Sí. O sí. Les han reventado todas las tropas a Sonora. Sí que se las han reventado. Pues. Uf. Esto es un golpe muy duro para Coahuila. Sonora se saldrá de la guerra. En breves. Porque está sin tropas. Y está con casi todo su territorio asediado. Así que a Sonora lo van a sacar de la guerra. Y con Sonora fuera de la guerra. Coahuila no va a poder defenderse. Él solo contra Zacatecas. Contra Sinaloa. Y contra... ¿Quién es el otro? ¿Quiénes son los otros? Porque se han metido... Jujuy. Claro. Era el otro. Porque se han metido Tamaulipas y Tlaxcala a esta guerra en el bando de Zacatecas. Es que Zacatecas está aliado con medio mundo. Es que Zacatecas da mucho asco actualmente. Si nos vamos a los aliados de Zacatecas. Fijaros. No, espérate. Un segundito. Le damos aquí. Aliado de Zacatecas. Jalisco, Jujuy, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala. Aliado con... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco países aliados con Zacatecas. Y los cinco países ayudándole en esta guerra. Pues nada. F por Coagula. Que no va a poder defenderse. F por Coagula. Que ahora esto se ha convertido en un cinco contra tres. Y va a ser pronto un cinco contra dos. Porque a Sonora lo van a sacar de la guerra. Y no va a poder defenderse Coagula contra esto. No va a poder... Mira, a Salta también lo van a sacar de la guerra. Se está encargando ya Tlaxcala y Tamaulipas de sacar a Salta de esta guerra. Así que bueno, pues... Pues nada. Pues esto pinta mal para Coagula. Peor no podía pintar ahora un cinco contra tres. Y va a ser pronto un cinco contra uno en cuanto a Salta. Y a Sonora de la guerra. Bueno, pues está bastante claro lo que va a pasar por aquí. Uy, el río negro lo veo mal. El río negro lo veo mal. Casi completamente asediado. Entusiasmo de guerra bajo para el río negro. Un río negro casi completamente asediado. Veremos a ver por qué no tardará en salirse de esta guerra. Y veremos a ver si Chubut y Buenos Aires consiguen desembarcar en los territorios de Santa Cruz. Porque necesitan desembarcar para conseguir el objetivo de guerra y poder ganar esta batalla. El objetivo de guerra, recordar que es Kawali. Es Kawali que está por ahí. El que está mal es río negro. El que está mal es río negro. Puede aprovechar ahora la pampa para atacarle de nuevo a río negro. Puede aprovechar ahora la pampa. Mira, ahí han firmado paz con río negro. De hecho, Chubut se ha quedado con unos territorios aquí de río negro de la península de Malacca. Unos cuantos, de hecho. Uno, dos, tres, cuatro y cinco territorios. Que se ha quedado Chubut de río negro. Y ahora pues tienen que conseguir desembarcarle a Santa Cruz. ¿Lo conseguirán? Pues veremos a ver. ¿Qué más guerras tenemos? Vamos a ver por qué tenemos nuevas guerras. Tenemos a Nueva León atacando a Coahuila. Nueva León aprovechándose de la situación. Y Nueva León atacando a un Coahuila. Que bueno, pues ahora sí que Coahuila no tiene nada que hacer. No solo están cinco contra él por el bando de Zacatecas. Sino que Nueva León le está atacando también. Pues Nueva León aprovechando. Que Coahuila está debilitado para intentar expandirse por ahí. Bueno, pues nada. Sin muchas oportunidades, Coahuila. No hay mucho más que decir. Y la otra guerra es Michoacán. Michoacán. Vamos a ver a quién está atacando Michoacán. Michoacán atacando a... Uh, está en doble guerra Michoacán. ¿Cómo? Vamos a ver porque acaba de haber una... Aquí hay una guerra... Una guerra... Vale. Michoacán está atacando a Guerrero por un lado. Y en esta guerra tenemos involucrado... Querétaro en el bando de Michoacán. Y Puebla defendiendo a Guerrero. Puebla defendiendo a Guerrero. Y por otro lado, Colima está atacando a México. Y en el bando de Colima tenemos a Michoacán y Querétaro. Es que México está rodeado del pobre. Y en el bando de México tenemos a Jalisco y a Tlaxcala. Pues interesante. Nos vamos a quedar por esta zona. Bueno, las otras guerras ya sabemos que es las dos guerras contra Coahuila. Y la guerra de Chubut contra Santa Cruz. Que ya sabemos. Nos vamos a quedar por esta zona. O sea, pinta mal para México. México rodeado. México rodeado de enemigos. Pinta mal. Y esta vez no ha sido ni Michoacán ni Querétaro el que ha atacado a México. Sino ha sido Colima. Colima ha sido el que está atacando a México. En este caso. Veremos a ver. Veremos a ver por qué. Pinta mal para México. Aunque bueno, si consigue presionar Guerrero y Puebla aquí a Michoacán puede tener alguna oportunidad México. Si consiguen debilitar a Michoacán. Pero veremos a ver si Puebla y Guerrero pueden hacer algo. Aunque Puebla está bastante peligroso. Quizás puedan hacer algo. Pero claro, les tienen que ganar navalmente también a Michoacán. Va a ser complicado ganarle a Michoacán navalmente. Así que bueno, parece que les ganan. Bueno, a Querétaro está por aquí con sus marcos. Querétaro está fuerte navalmente porque tiene bastantes territorios importantes. Y madre mía, no vimos la paz de Querétaro con Hidalgo, claro. Pues aquí vemos que Querétaro se ha comido la mitad de la península de Itálica. Aquí vemos que se ha comido Perusa, Espoleto, Terracina, Molise y Nápoles. Así que pues muy mal Hidalgo. Hidalgo que está aliado con Chihuahua. Bueno, se ha buscado un nuevo aliado Hidalgo. Un aliado que no sé si es mejor que el que tenía. Estaba aliado antes con Durango. Ahora se ha aliado con Chihuahua. Que tampoco es que esté muy fuerte. Bueno, bueno, no pinta muy bien para Hidalgo esto. Y bueno, pues para el que no pinta tampoco muy bien es para México. Aunque bueno, Jalisco está avanzando por los territorios de Colima. Jalisco está avanzando por los territorios de Colima. Veremos a ver porque Jalisco puede debilitar bastante a Colima por aquí. Y le puede meter en problemas a Colima. Veremos a ver, vamos a ver. ¿Por qué es este ataque? Por la conquista de Burdeos. Pues quiere Burdeos. Quiere Burdeos, Colima. Veremos a ver si lo consigue. Bueno, con la ayuda de Querétaro y demás supongo que sí. Aunque bueno, se puede debilitar, como os digo. Se puede debilitar Michoacán si no consigue para el avance de las tropas de Guerrero y de Puebla por aquí. Si no consigue para el avance de las tropas de Guerrero y de Puebla por aquí, Michoacán se puede debilitar. Veremos a ver. Porque Michoacán parece ser que sí, que está ganando esta zona. Y además tiene 31.000 tropas Querétaro por aquí. Aunque bueno, están en el extranjero. No pueden hacer mucho hasta que no estén en territorio aliado. Esas tropas de Querétaro. Pero no está ayudando Puebla, eh. No está ayudando Puebla a Guerrero lo suficiente. Puebla no sé dónde tiene sus tropas, pero no las tiene por aquí ayudando a Guerrero. Así que, bueno, pues complicado. Complicado para México. Hombre, Jalisco está haciendo bien su trabajo por aquí, pero también se va a tener que enfrentar a un Querétaro. Que está bastante poderoso. Y un Colima a la vez. Así que, uff. Jalisco solo no creo que pueda defender a México, eh. Jalisco solo no creo que pueda defender a México. Aunque bueno, veremos a ver. Veremos a ver porque Jalisco está haciéndolo bien. Está avanzando. Ha asediado a Osserroa. Y está asediando Picardía. Y bueno, no está haciéndolo mal. Aquí va a haber una batalla entre Jalisco. Llegan refuerzos por parte de Colima. Y no, Jalisco va a perder esta batalla, parece ser. No llegan sus refuerzos. Ah, sí. Llegan los refuerzos a tiempo de Jalisco. Cuidado, eh. Creo que también llegan refuerzos por parte de México. Y pueden ganar esta batalla. El bando de México y Jalisco. Y llegan más refuerzos por parte de Jalisco. Pero no hacen falta porque ya han ganado la batalla. Bueno, Jalisco ganando batallas por el norte. Puede ser una mínima oportunidad para... Puede ser una oportunidad esto para... Para... Para México. Pero bueno, México como veis casi completamente asediada a la pobre. Y bueno, aquí está luchando Guerrero contra Michoacán. Batalla que bueno, de momento le saca muchísima calidad a Michoacán parece ser. Pero la termina ganando Guerrero. Esa batalla. La termina ganando Guerrero. Bueno, pues Guerrero... Plantándole cara. Michoacán, ¿por qué quería de Guerrero, por cierto? Michoacán. Quería Septa. Septa. ¿Qué es? Esta de aquí, ¿no? Sí. Ceuta. Que es Ceuta, vamos. Vale. Veremos a ver. Porque lo está recuperando. Guerrero. Y aquí han llegado tropas de Puebla. Vamos a ver si consiguen debilitar los 200 de Michoacán. Para darle un respiro al mexicano. Pero... Está complicado, está complicado. Esto, eh. Para México está bastante complicada la situación. Veremos a ver. De momento ganando ambas batallas a Michoacán. Bueno, una es la de Colima y otra es la de Guerrero. Pero a la de Guerrero le están recuperando Ceuta. Aquí y Tánger. El bando de Guerrero y Puebla. Así que, de momento, intentando defenderse como pueden Guerrero. Defendiéndose bastante bien. De momento. Por otro lado, teníamos la guerra. ¿Qué más guerras teníamos? La de Zacatecas con Coagula, que ya ha acabado. Zacatecas, pues fijaros. Se ha comido pez. Se ha comido beques. Beques. Se ha comido Harateko. Y se ha comido Earth. Pues nada, Coagula ya ha terminado. Zacatecas ya ha terminado su guerra con Coagula. Y ahora parece ser que es Potosi el que está atacando aquí en la Coagula. Pues parece ser que sí. Vamos a ver. Bueno, hay nuevas guerras. Hay nuevas guerras por todos lados, como siempre. Vamos a verlas. Vamos a ver las nuevas guerras. Y las paces que han hecho en las guerras que había anteriormente. Vale. Primera guerra. Chaco. Chaco, 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 Chaco. Lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Chaco está atacando a Santa Fe. Vamos a ver quién está involucrado en esta guerra. En el bando de Chaco tenemos a La Pampa. Y tenemos a Misiones. Defendiendo a Santa Fe tenemos a Santiago del Estero. Pues es un 3 contra 2. Así que, pues dudo que Santa Fe se pueda defender de este 3 contra 2. Como os digo, es un 3 contra 2. Así que lo tiene difícil Santa Fe para defenderse. Esta es una de las nuevas guerras. Después tenemos la de Colima contra México. Ya sabíamos. Corrientes. Uy, Corrientes atacando también a Santa Fe. Vamos a ver quién está involucrado en esta guerra. Pues nada. Santa Fe defendido otra vez por Santiago del Estero. Y Corrientes tiene la ayuda de Córdoba. Pues nada. Pues todo el mundo atacando a Santa Fe. Pues nada. No va a poder hacer Santa Fe nada. Nada por poder defenderse de esta doble guerra que le están haciendo. Por otra parte, Nueva León. Y Potosí atacando a Coahuila. En la guerra de Nueva León. De Nueva León en la que se ha metido Potosí también. Pues tiene pocas oportunidades Coahuila para poder defenderse de esta guerra. Entonces, bueno, pues... Pues Coahuila se va a ir debilitando poco a poco. Porque no va a poder defenderse, supongo, de esta guerra. Bueno, la guerra de Michoacán contra Guerrero. Y ya ha terminado la guerra de Chubut contra... Contra Santa Cruz. Y no han conseguido Kawali. No han conseguido el objetivo de guerra. Pero bueno, han conseguido debilitar un poquito a Río Negro. Y han conseguido un poco este territorio de Río Negro. Así que, bueno, ni tan mal. Ni tan mal les ha salido esto a Chubut. Que ya terminó esa guerra. Bueno, nos vamos a quedar por aquí. Viendo... Uh, Guerrero avanza por la península. Las tropas de Guerrero avanzan por la península. Veremos a ver. Veremos a ver. Aquí Jalisco sigue luchando contra esas tropas de Querétaro. Esa batalla la van a perder. No llegan los refuerzos a tiempo. Querétaro recuperando el asedio que le hizo Jalisco por aquí. Y bueno, Jalisco, conforme se alargue esto, pues va a ser peor para ellos. Porque el bando de Colima, Querétaro y Michoacán son bastante poderosos. De hecho, México está casi completamente asediado. Trascala está ayudando en algo. Pues, bueno, México está intentando asediar Nápoles. Trascala no está ayudando en nada al bando mexicano. No veo otro paté de Trascala por ningún lado. Así que si Trascala no ayuda al bando mexicano, pues esto pinta mal para ellos. Vale, Guerrero parece ser que no se decide del todo. Si pasan a la península, no. Ahí pasan las tropas de Puebla. Y de Guerrero a la península van a debilitar un poquito a Michoacán. Y empiezan el asedio de Málaga. Empiezan el asedio de Málaga, el asedio de Gibraltar, de Cádiz. Bueno, Gibraltar. Y bueno, pues... Pues ahí quieren avanzar de Guerrero. Intentando debilitar a Michoacán lo máximo posible. Y Jalisco tiene problemas. Jalisco no va a poder parar el avance de todas las tropas de Colima, Queretaro y Michoacán que ya están por aquí. Y con ello va a tener también problemas en México, claro. A México que le están haciendo bastante el lío esta quinta ronda. A un México que le están haciendo el lío bastante fuerte esta quinta ronda. Hay Queretaro reventando a la estropa de Jalisco. Veremos a ver si ganará la estropa de Jalisco a tiempo a refortar. Pues sí, mira. Terminan ganando esa guerra. Pero aquí vuelven la estropa de Colima. Y Jalisco creo que no va a poder ganar esta batalla, ¿no? Uh, complicado. Se le empieza a complicar a Jalisco también perdiendo batallas. México casi completamente asediado. 31% para el bando de Colima. Y aquí Guerrero intentando asediar a Málaga. Pero está intentando Michoacán atacar. Pero bueno, vienen los refuerzos por parte de Queretaro. Así que van a echar a Guerrero de Málaga. Guerrero se echa para atrás. Al ver que vienen las tropas de Queretaro, no quiere asediar Málaga. Y se echa para atrás. De momento con defender Ceuta, que es el objetivo de la Michoacán, estaría bien Guerrero. Pero para ello tienes que defender Ceuta. A ver, vamos a ver si lo consiguen. Es que la ayuda de Queretaro por parte de Michoacán es bastante dura para Guerrero. Pero bueno, mira cómo están defendiendo ahí en montaña a Guerrero. Pero así inicia la batalla de Michoacán con muchísimas tropas. Y Guerrero poco que puede hacer para esas tropas de Queretaro y de Michoacán. Se tiene que echar para atrás Guerrero. Y bueno, veremos a ver si consiguen defender Ceuta. Va a ser complicado para Guerrero defender Ceuta. Va a ser bastante complicado. Bueno, ¿cómo le va aquí...? Bueno, cuidado que Coahuila se está consiguiendo defender contra Nueva León y Potosí. Coahuila se está consiguiendo defender contra Nueva León y Potosí. Nueva León... Es que también están en otra guerra contra Salta. Bueno, hay nuevas guerras. Vamos a ver. Chaco contra Santa Fe. Y Corrientes contra Santa Fe, que ya sabíamos. Todo el mundo contra Santa Fe, como ya sabíamos. Y Santiago de Orestero. Defendiendo Santa Fe. Colima contra México, lo sabíamos. Y es Formosa. Formosa y Nueva León atacando. A Salta y a Tucumán. Pues mira, esta es una nueva guerra. Formosa está atacando a Salta. Y... Y bueno, pues en el bando de Formosa tenemos a Nueva León. Y en el bando de Salta está defendida por Tucumán. Pues no va a ser fácil para Formosa. Porque Tucumán es poderoso. Y va a defender con unidades siguientes a Salta. Así que no le va a ser una guerra fácil a Formosa. Vamos a ver. Pero claro, Nueva León ahora el problema que tiene es que se habrá ido con sus tropas a ayudar a Formosa. Y se está descuidando de su guerra contra Coagula. Se está descuidando de su guerra contra Coagula. Después Nueva León contra Coagula, que está perdiendo Nueva León. Michoacán contra Guerrero. Y Oaxaca ataca a Guerrero. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo aprovecha Oaxaca para atacar a Guerrero por la espalda? Bueno, pues esto pinta entonces bastante mal para Guerrero. Que quizás contra Michoacán se hubiese... Podría haberse... Haber defendido Ceuta. Pero ahora, pues si le ataca a Oaxaca por la espalda. Pues Guerrero poco que puede hacer. Guerrero poco que puede hacer el pobre ahora. Oaxaca puede ganarse su puesto en la UEFA, ¿eh? Si le sale buena partida. De hecho está colonizando bastante bien. Ya tiene Río Grande y Ceara por aquí. Y bueno, tenemos la colonia, la primera colonia de Trascala en Demerara. En Demerara, primera colonia de Trascala. Guerrero también está colonizando por aquí en Barbados. Michoacán colonizando todo lo que puede de las Antillas. Colima sigue por aquí. Y por aquí no ha llegado a colonizar nadie todavía. Vale. Interesante. Interesante. Y por aquí, bueno, no hay ninguna guerra. Ah, sí, bueno, las guerras que tienen a todos contra Santa Fe. Bueno, Santa Fe está perdiendo ambas guerras. Santiago del Estero no va a poder parar el avance de todas las tropas enemigas. De todos los enemigos de Santa Fe. Poco a poco lo irán debilitando. Y bueno, pues Santa Fe ya está completamente asediada, como veis. Así que, bueno, pues veremos a ver en qué queda Santa Fe después de todo esto. Y bueno, el que está aquí aguantando es Coahuila. Que de momento está ganando un 19% de puntuación de guerra contra Nueva León. Ganándole Coahuila a Nueva León de momento, eh. Y eso que está Potosí y Nueva León contra él. Y se está consiguiendo defender bastante bien, eh. Se está consiguiendo defender bastante bien en Coahuila. Después, Salta intentando defenderse con la ayuda de Tucumán. Salta intentando defenderse con la ayuda de Tucumán contra Formosa y Nueva León. Y bueno, a ver si consigue defenderse Salta también por ahí. Y bueno, pues México está ya casi completamente asedado, al igual que Jalisco. Así que esto, pues, es un 45% de puntuación de guerra para el bando de Colima. En la guerra contra México. Y más que va a subir el porcentaje en cuanto terminen de asediar completamente a Jalisco. Así que, pues, esto es una guerra perdida por parte de México. Una guerra perdida. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 15 minutos. Todavía de episodio de la Copa de México y Argentina en la que pueden pasar muchísimas cosas. Espero ver mínimo las paces de todas estas guerras que estamos observando ahora mismo. Yo creo que sí, vamos a ver. Yo creo que sí, vamos a ver las paces. Yo creo que sí. De todas las guerras que tenemos actualmente de un cuarto de hora. No creo que salgan mucho estas guerras. Veremos a ver. Porque puede pasar cualquier cosa. Madre mía, pobre guerrero que le está atacando por la espalda. Oaxaca. Vale, le está ayudando Puebla a Guerrero en esta guerra. Bueno, sí, le está ayudando también Puebla en la guerra contra Oaxaca a Guerrero. Quizás se pueda defender Guerrero si le ayuda a Puebla. Pero es que, mira, le están avanzando. Mira, ya tienen Ceuta, Michoacán. Michoacán ya tiene Ceuta. Están asedando Tánger también. Y van a empezar a avanzar las tropas de Querétaro y Michoacán por aquí. Mientras Guerrero intenta parar el avance de Oaxaca por el sur. Así que, bueno. No sabe para dónde ir Guerrero. Si para arriba o para abajo. Si defender el norte o defender el sur. Así que tienen situación complicada. Aunque Oaxaca, si se queda solo en esta guerra, puede tener problemas. Porque Oaxaca está contra dos. Contra Puebla y contra Guerrero. Y Oaxaca contra los dos yo creo que no va a poder. Así que puede tener problemas Oaxaca. Y hacen bien vendiendo el territorio del norte e intentar ganarle a Oaxaca. Porque tienen más posibilidades de ganar a Oaxaca ya que es un dos contra uno contra Oaxaca. Así que hacen bien Guerrero trayendo sus tropas para esta zona. Intentar ganarle a Oaxaca esta guerra y vender el territorio del norte a Michoacán. Que de hecho Michoacán ha firmado la paz ya con Guerrero. Y se ha quedado con Ceuta. Bueno, pues no ha sido gran pérdida. Solo Ceuta lo que ha perdido Guerrero. Aquí contra Michoacán. Así que... Bueno, pues se queda con Ceuta a Michoacán. Pero ahora Guerrero le da las posibilidades de poder defenderse contra Oaxaca. Pues Oaxaca ahora se ha metido en problemas porque está en guerra contra dos. Contra Guerrero y Puebla. Pues se ha podido meter en varios problemas. ¿Por qué esta guerra? Por la conquista de Ouagadú. Ouagadú que es... Ouagadú, Ouagadú, esta de aquí. Que de momento tiene contra la Oaxaca. Pero veremos a ver por cuánto tiempo. Porque, como digo, están avanzando las tropas de Guerrero y de Puebla por su territorio. Y es difícil que las pueda parar Oaxaca. Que ya tiene un menos 8% de puntuación de guerra. Y bajando porque... Porque están asediando bastantes territorios Puebla y Guerrero por aquí. Aunque Puebla y Guerrero no tienen que estar muy bien en soldadesca. Sobre todo Guerrero... Bueno, están bien. Tienen soldadesca, eh. Tienen soldadesca. Así que, cuidado. Bueno, esta batalla la va a ganar Oaxaca. Aquí, a Puebla. Esa batalla sí que la ha ganado Oaxaca a Puebla. Le puede caer Benin a Oaxaca. Y eso los puede debilitar bastante. Si les cae Benin, los puede debilitar bastante a Oaxaca. Veremos a ver. Porque ahora Oaxaca se ha metido en problemas. A México le van a firmar paz. Pues de momento tienen un 58% de puntuación de guerra. Aquí siguen intentando luchar. Las tropas de México contra las tropas de Colima. Esitosamente... Sí, exitosamente consiguen ganar esa batalla. Las tropas de México y Jalisco por aquí. Pero, aun así, la situación sigue siendo complicada para México y para Jalisco. La situación sigue siendo complicada para México y para Jalisco. Por otro lado, Nueva León ya ha firmado paz con Coahuila. Y, bueno, pues ha perdido un par de territorios Nueva León. ¿Qué le ha tenido que hacer a Coahuila? Belf y Drohoviz. Bueno, pues ha perdido un par de territorios Nueva León contra Coahuila. Y veremos a ver por qué ahora Nueva León la vemos casi completamente asediada. Quizás no puedan contra Salta. Quizás, de hecho, Formosa perdiendo con un menos 18% de puntuación de guerra contra Salta. Y es que, claro, no está solo Salta en esta guerra. Está Tucumán apoyando a Salta en esta guerra. Así que Tucumán, como veis, tiene tropas por aquí. Apoyando a Salta en esta guerra. Asediando los territorios Nueva León. Y no le puede salir todo lo bien que le hubiese gustado a Formosa esta guerra. De momento la está perdiendo con un menos 31% de puntuación de guerra. Formosa, eh. La está perdiendo la guerra con un menos 31% de puntuación de guerra a Formosa. Así que, menos 44% de puntuación de guerra. Madre mía, se le está complicando muchísimo la situación a Formosa. Es probable que saquen a Nueva León de la guerra. Porque, bueno, Nueva León sigue con entusiasmo de guerra alto. A pesar de que está casi completamente asediado. Así que, bueno. Bueno, pero si siguen asediando a Nueva León es probable que se salga de la guerra. Y se quede Formosa ante el peligro. Contra Salta y Tucumán. Bueno, aquí ha ganado esta batalla Nueva León. De momento, bueno, pues ha ganado una batalla Nueva León. Veremos a ver si es suficiente. Pero lo tienen complicado. Y bueno, pues por aquí tenemos a Santa Fe. Que sigue completamente asediada. Perdiendo ambas guerras. Una de ellas contra Corrientes. Y la otra de ellas contra Chaco. Pues nada. No puede defenderse de ambas guerras. Santiago del Estero de momento. Pues cada vez va a ir estando más debilitado. Como os digo. Cada vez van a ir avanzando más las tropas enemigas de Santa Fe. Todas las tropas de Chaco. Pues las tropas de Chaco. Las tropas de Córdoba. Las tropas de Corrientes. Que ya están viniendo por aquí. Y bueno, todas las tropas de la Pampa. Todas las tropas enemigas. Poco a poco van a ir avanzándole a Santiago del Estero. Y poco que va a poder hacer para poder defender. Defenderse a sí misma. Y con ello también defender a Santa Fe. Así que, bueno. No pinta muy bien. Uy, Sinaloa. ¿Por qué tiene esto? Uy, ha vendido. Sonora ha vendido dos territorios a Sinaloa. Les ha vendido Bestilán y Hostilán. Bueno, 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 bueno. Sonora tiene que vender territorios. Está en una posición bastante débil. Bueno, pues Sinaloa, ahí está. Ahí está. Con nuevos territorios en el área de Dinamarca. Sonora, que bueno, Sonora está de hecho clasificada para la UEFA. Pero como no haga una buena partida, cuidado. Que se puede bajar de esa clasificación y salirse de esa UEFA. Veremos a ver si hace buena partida Sonora o no. Y Chihuahua lo mismo, eh. Chihuahua, cuidado. Que ahí está muy débil. Ahí está muy débil. Bueno, le han firmado ya Pazaméxico. ¿Qué le han quitado? Pues le han quitado Burdeos. Le han quitado Perigord. Y le han quitado Laburt. Le han quitado unos cuantos territorios. También se ha comido Michoacán Jativa. Se ha comido Cuenca. Y se ha comido La Rioja. Así que, pues México cada vez más y más debilitado. Así que cuidado. Cuidado que México le pueden hacer el lío entre este bloque que tiene aquí Colima, Querétaro y Michoacán, eh. Se le pueden hacer bastante el lío. Veremos a ver. Por otro lado, Trascala. ¿Qué hace aquí? ¿Aseguiando Puebla Trascala y Nueva Guerra? No, es que Trascala se ha metido en el bando de Oaxaca. Bueno, pues ya es un dos contra dos. Así que Oaxaca ahora sí que tiene más oportunidades de poder ganar esta guerra. Veremos a ver. Y al que han sacado de la guerra es a Nueva León de la guerra de Formosa. Pues se le complica a Formosa, eh. Porque han sacado a Nueva León de la guerra. Y ahora le van a empezar a llegar tropas, pues, tanto de Salta como de Tucumán a Formosa. Y Formosa, pues, es probable que pierda esta guerra. Salta se ha quedado de más con tres territorios. Cuatro territorios aquí de Nueva León. Así que Nueva León ha perdido territorios que le han tenido que ceder a Salta. Y también territorios que le han tenido que ceder a Coahuila. Así que Nueva León debilitándose poco a poco. Debilitándose cada vez más y más. Nueva León por ahí. Y Formosa es probable que no gane esta guerra. A Santa Fe ya le han firmado Paz. No ha sido Corrientes, ha sido el Chaco el que le ha firmado Paz. Y bueno, pues, fijaros, Chaco, todos los territorios que se ha comido aquí de Santa Fe. Pues, estos son... Es arenilla, en verdad. Porque son de tres de desarrollo. Pero bueno, son territorios extra que tiene Chaco y que no tiene Santa Fe. Así que, bueno, pues ahora sigue la guerra. Entre Corrientes y Santa Fe. Y bueno, pues, recordamos que en el bando de Corrientes tenemos a Córdoba. Y bueno, a Santa Fe siendo defendida por Santiago de Estero. Dudo que pueda defenderse Santa Fe de esto porque está muy debilitada. Y ya no creo que pueda defenderse de esto. A pesar de que... Uf, y a Corrientes le está atacando alguien. Hay nueva guerra. Una formosa contrasalta que está perdiendo, que la sabemos. Corrientes contra Santa Fe que estamos viendo. Misiones. Uf, pues puede ser una oportunidad esto para Santa Fe. Misiones y entre ríos atacando a Corrientes. Bueno, 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 bueno. Cuidado. Misiones y entre ríos, pues, dos contra uno. Pues poco que puede hacer Corrientes. Así que, pues, puede ser la oportunidad esta para Santa Fe para darle la vuelta a la situación. Y bueno, pues, aquí en esta guerra de Oaxaca contra Guerrero se ha metido Trascala. Veremos a ver si con la ayuda de Trascala Oaxaca puede darle la vuelta a la situación. Porque de momento tienen un menos 13% de puntuación de guerra. Así que, bueno, quizás con la ayuda de Trascala le puedan... No, pues han firmado la paz ya. Han firmado la paz a Oaxaca. Y... ¿En qué acabo esto? Pues en paz blanca parece ser. No han ganado ninguno de los tres territorios. Uno no, no se sabe. A ver, tenía mal mapa. A ver. No, no han ganado ninguno... Bueno, creo que ha ganado Oaxaca algunos territorios de Puebla. No, no ha ganado nada. Se ha quedado en paz blanca la cosa. Bueno, pues nada, pues se queda en paz blanca la cosa. Ehm... Ah, no. No, no es que... Vale, vale. Entiendo. No es que hayan firmado la paz con Guerrero, sino que han sacado a Puebla de la guerra. Han sacado a Puebla de la guerra. Pues nada, Guerrero F, porque Guerrero no va a poder defenderse contra dos, como son Trascala y Oaxaca. Mientras las tropas de Guerrero están por los territorios de Trascala intentando avanzar, pues Oaxaca va a aprovechar y va a asediar todos los territorios de Guerrero por esta zona. Bueno, pues se queda Guerrero solo ante el peligro contra dos. Y dudo que pueda defenderse el solo contra dos. Dudo que pueda defenderse el solo contra dos, así que, bueno, pues no pinta bien para Guerrero. A México ya le han firmado paz por aquí. A Formosa también ha terminado la guerra ya contra Salta. Y, bueno, pues Salta se ha comido unos territorios por aquí de Formosa también. No Corot. Y unos cuantos territorios por aquí. Casimov y demás. Bueno, pues Formosa pierde unos cuantos territorios por ahí. No le ha salido bien ese ataque que quería hacer contra Salta. Y, bueno, pues Santa Fe ya ha firmado paz con Corrientes. Corrientes, pues se ha comido, uy, bastantes territorios de Santa Fe. El problema es que ahora Corrientes, pues, va a perder unos cuantos territorios. Porque no creo que pueda defenderse del avance de todas las tropas de misiones y de Entre Ríos. Dudo bastante que pueda defenderse de todo el avance de las tropas de misiones y Entre Ríos. Es un dos contra uno, así que, ¿por qué es esta guerra? Por cierto, es Misiones el que está atacando. Es Misiones, sí. Por la conquista de Jirín. Bueno, por la conquista de Jirín, que es esta de aquí. Así que veremos a ver si lo consigue Misiones. Entre Misiones y Entre Ríos, supongo que sí lo conseguirán. Supongo que no habrá problema para conseguirlo. Y bueno, tenemos esta guerra actualmente. Tenemos la de Oaxaca y Trascara contra Guerrero. Y tenemos a Chubut atacando de nuevo a Santa Fe. Bueno, bueno, se viene otra vez la guerra de Chubut. Pues de nuevo están Chubut y Buenos Aires contra Santa Cruz y Río Negro. Por la conquista de Kawali, de nuevo. Pues intentan de nuevo la conquista de Kawali. El problema es que no desembarcan las tropas de Chubut en Kawali. Pero bueno, pueden conseguir sacar a Río Negro otra vez. De esta guerra y conseguir territorio de Río Negro y firmarle luego Paz Blanca con Santa Cruz. Podría ser una opción. Podría ser una opción porque Río Negro dudo que pueda defenderse del sandwich que le van a hacer las tropas de Chubut y las tropas de Buenos Aires. Así que podría ser una opción quedarse con territorio de Río Negro y después firmar Paz Blanca con Santa Cruz. Porque a Santa Cruz creo que no le van a poder desembarcar. A Santa Cruz no creo que le puedan desembarcar. Así que creo que la mejor opción va a ser esa. Va a ser intentar comerse territorio de Río Negro y después firmar Paz con Santa Cruz. Pero bueno, pues nada. Tenemos esa nueva guerra por ahí. Y Corrientes, pues poco a poco se va a ir debilitando más. Además que viene de una guerra contra Santa Fe en la que se habrá debilitado un poquito Corrientes. Así que supongo que entre Misiones y Entre Ríos podrán contra Corrientes. Supongo, vamos. Supongo. Tenemos esas dos guerras y la guerra de Oaxaca. Que ya le están empezando a conseguir puntuación de guerra contra Guerrero. Bueno, Guerrero, pues está intentando avanzar por Dara. Pero mientras está intentando avanzar por Dara, pues ya tiene Oaxaca aquí asediado por la mitad del territorio de Guerrero. Y Trascala, pues bueno, está recuperando... Ah, bueno, Oaxaca está recuperando Benin. Y bueno, pues puntuación negativa para Guerrero. Menos 14% de puntuación de guerra para Guerrero. Que no va a poder finalmente defenderse de esta guerra contra los que se ha quedado. Se ha quedado una guerra contra dos aquí en la que no va a poder hacer mucho. Así que bueno, pues... ¿Qué está más interesante? Es que es dos contra uno. Está de Misiones y Contra Corrientes. Dos contra uno la de Oaxaca contra Guerrero. La de Chubut es un dos contra dos. Pero vamos a ver a Chubut. Vamos a ver a Chubut, por ejemplo. Pero vamos a ver. Claro, Santa Cruz es que no está interviniendo casi por aquí. Es Río Negro. Uy, Río Negro le acaba de ganar una batalla a Chubut, eh. Pero bueno, se ha traído todas las tropas Río Negro a los territorios de Chubut, eh. Se le puede complicar a Chubut la cosa. Pero mientras Río Negro tiene sus tropas por aquí... Por aquí está avanzando Buenos Aires, claro. Mientras Río Negro tiene todas sus tropas por aquí... Por aquí está avanzándole Buenos Aires. Debilitando los territorios de Río Negro. Y no me he dado cuenta, llevamos dos horas ya, eh. Llevamos dos horas. Pues lo vamos a dejar por aquí. Bueno, vamos a ver esta batalla entre Chubut y Río Negro. Vamos a ver porque traen refuerzos Río Negro. También ha metido refuerzos Chubut. Y veremos a ver si los refuerzos de Río Negro son suficientes para conseguir ganar esta batalla. Pues no llegan a tiempo. No sé si llegarán a tiempo los refuerzos de Río Negro. Llegan a tiempo, justo a tiempo. Y parece ser que van a ganar la batalla porque los refuerzos de Chubut sí que no llegan a tiempo. Así que ganan esa batalla Río Negro por ahí. Pero como os digo, mientras Buenos Aires estaban avanzando a sus anchas por aquí. Por la costa de Río Negro. Bueno, hemos llegado a las dos horas. Hemos llegado a las dos horas de episodio. Los vamos a dejar por aquí. Recordamos con estas guerras de misiones y entre ríos contra Corrientes. Dos contra uno. Bueno, Corrientes ya está casi completamente asediado. Como os decía, poco que pudiese hacer Corrientes para parar en este dos contra uno contra él. La guerra de Oaxaca y Trascala contra Guerrero. Pues nada, Guerrero lo mismo. Le están haciendo un dos contra uno. Dudo que pueda parar a Oaxaca y Trascala a la vez. Así que, pues está perdiendo esa guerra Guerrero. Con un 28% de puntuación de guerra a favor de Oaxaca. Y la guerra de Chubut. Chubut contra Santa Cruz. Chubut y Buenos Aires contra Santa Cruz y Río Negro. Estas son las guerras que tenemos actualmente. Lo vamos a dejar por aquí. En el próximo episodio continuamos. Bueno, vamos a ver cómo se ha quedado la situación colonial. Bueno, pues tenemos aquí la colonia... La doble colonia de Guerrero. Otra doble colonia de Oaxaca. Por aquí la primera colonia de Trascala. Después tenemos a Guerrero colonizando las Antillas. A Michoacán también colonizando bastante rápidamente todo lo máximo de las Antillas. Tenemos a Querétaro colonizando Jamaica. Nueva colonia por ahí de Querétaro colonizando Jamaica. Y Colima colonizando bastante el norte de América. Así que, bueno, pues así está la situación. Lo dejamos por aquí. Espero que os esté gustando. Si es así podéis dejar un like, un comentario. Suscribiros que es gratis. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!